de Colombia, los jugadores van a reventar, y como les cojo un poco de aire de ese juego canario, ya que todos son canarios en esta oportunidad, me parece que va a suceder lo que otras tardes maravillosas o noches ha sucedido aquí, con el más grande, con el más poderoso, cuanto más hacía falta, cuando más temor había, se ha hecho un gran partido y se ha vencido, así que tengo el temor lógico porque sé que es un gran equipo y la alegría y la satisfacción de prever que puede ganarse esta primera jornada de liga, lo cual sería un empuje que no era. Es la opinión autorizadísima de Pascual Calabuey, el micrófono de Juan Almeida está abierto, le veo allá. En el momento precisamente que va a ser el jugador Víctor. Víctor se ha salto, se debe de estar en el lugar. Imaginen que lo que puede pasar dentro de unos momentos cuando salte la unión deportiva a las palmas, que aquí viene, Javier en la cabeza, supongo que irá con los más felices, efectivamente, si le veo. Javier en primer lugar con el brazalete de capitán, va a saltar al campo a la unión deportiva a las palmas, vamos a intentar, antes que salten, a ver si alguno de los jugadores me da su opinión del partido. Javier, ¿cómo están los años? Bien, bien, ya nos vamos ya. Ahí nos vamos ya, efectivamente, las palmas saltan al estadio Insular, al jefe del estadio Insular. El estadio, el estadio se viene abajo, es una jornada de gala, empieza la liga. Mi voz la paga, los aplausos recibiendo a la unión deportiva a las palmas, con Félix como capitán, con Manolo bajo los palos, con Julio, con el propio Félix, con Javier, compañeros, Abelga, Narciso, Chinea, Contreras, Alexis y Andrés, a UFA, Unión Deportiva a las palmas. Ahí están unos juegos de artificio y unas bengalas, detrás de la portería de Manolo, como una recepción, deseándole fortuna al cancerbero de Arucas, al portero de Arucas, que viene a defender, ya como titular, la portería de la Unión Deportiva Las Palmas. Vamos a desearle suerte a los nuestros. Ahí está Sánchez Arminio, el excelente colegiado cántabro, el mundialista español, para dirigir uno de los partidos más importantes de la jornada. 6 y 59 de la tarde, está a punto de empezar a rodar el balón, una nube de fotógrafos, de compañeros de la prensa gráfica, fotografiando a la escuadra de la Unión Deportiva Las Palmas. Empieza la fiesta del fútbol, hay una auténtica nube, se dificulta la visión como consecuencia de las bengalas, que han hecho presencia en una forma de animar a nuestros colores. Enseguida se despejará el humo, y empezaremos a retransmitir el partido, a ver si podemos llegar a ustedes. Servicio más de la caja insular de ahorros de Canarias. Trina con gas, me va, me va, en Las Palmas, mejor en Guagua. Un menú distinto cada día por solo 550 pesetas en Pirazoles, en Playa de las Canteras 68, o la cascada, Tomás Miller, 46, está a punto de empezar el partido, acuden los capitanes, Félix y Víctor, los dos números 5, para el sorteo de campos, y ahora están posando para los fotógrafos. El partido a punto de empezar, vamos a ver cómo quedan los equipos. No se disipa todavía el humo de las bengalas, y esto ha puesto una cortina que irá desapareciendo poquito a poco. Va a quedar la Unión Deportiva Las Palmas a mi derecha, son las 7 y un minuto de la tarde. Es decir, dando la espalda a la playa de las Alcaravaneras, atacando hacia el interior de la isla, como si tratara de reconquistarla. Va a empezar el partido, va a sacar de centro el equipo canario. Ahí vemos en la línea central a cinco hombres. El Barcelona esperando ya, ha tapado atrás la oleada que se les va a venir encima. Vamos a ver si es así. Va a sacar de centro, va a tocar por primera vez en la liga la pelota Narciso, otro jugador de Arucas. Atención, suena el silbato, balón para Alexis, y atrás para Julio. Aplausos, balón largo a la línea frontal del área. Allá va Saavedra, toca de cabeza a Migueli. El balón para Cristóbal, Cristóbal para Víctor, metió el pie también a Alexis. Y el balón se va a ir fuera de banda favorable al Football Club Barcelona, frente al lateral derecho del área de castigo. Va a atacar el joven Cristóbal, jugador que desconocemos, pero que ha desplazado un hombre como Gerardo. Saca para su bizarreta, deja caer la pelota al suelo. Alarga sus líneas en Barcelona, que solamente tienen punta al número 10. Del que se encarga Mayer es Gary Lineker. Ha atacado su bizarreta, en corto para Morataya. Este para Roberto, Roberto en el centro del campo, retrasa sobre Ben Schuster. Ben Schuster levanta la cabeza, entrega en horizontal para Migueli. Todavía campo del Barcelona, sube Migueli, cruza la línea divisoria. Lanzamiento arriba por el centro, corta Félix de cabeza, en plancha. El balón para Contreras, mantiene la pelota, mete en profundidad. Al vuelto para Andrés, fue el lanzamiento, va Andrés, se le quedó larga la pelota. Se la quitó Julio Alberto y se la envió su bizarreta. ¡Qué pase del chileno! Se saca para Morataya, Morataya para Roberto, Roberto para Gary Lineker. Lineker se escora para la izquierda, pasó más a la izquierda para Julio Alberto. Julio Alberto mete para Roberto, Roberto en posición de extremo izquierdo. Se dispone a centrar, centra, atención a Lineker. Tocó Mayer, tocó también Lineker. Saque de puerta para la Unión Deportiva Las Palmas. ¡Qué buen servicio! El del jugador amarillo, Coque Contreras. Con las nuevas cubiertas, Firestone F+, diseñadas por computadoras, ofrece las máximas prestaciones en todo tipo de terreno. Bolaños Firestone, Pérez del Toro 63 y Diego Sarmiento, 24 en Las Palmas. Y Hernán Cortés 57, Puerto del Rosario, Fuerteventura. Sacón corto Manolo para Julio. Julio para Chinea. Chinea en horizontal hacia Mayer. Mayer en horizontal también para Luis Osaavedra. Vamos a ver cómo responde. Toca por la izquierda para Javier. Mitad del campo ajustado a la banda. Delante de él, Víctor. Le ha regateado, se va a pasear el centro. Combina con Saavedra. Saavedra engañó perfectamente a Calderés. Se viene por la izquierda. Entrega muy bien por la izquierda también a Javier. Javier se marcha. Atención, debe meter en profundidad. Mete un balón al hueco. Atención a Saavedra. No va a llegar. ¡Llegó Chinea! 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 Servió un gol clarísimo. Chinea en el minuto dos. Un gol claro. Eso no se puede perder en primera división. ¡Llegó Chinea! ¡Qué fallo tremendo! Toda la portería para él. Y echó por la parte opuesta el balón fuera. Lineker. Corta Saavedra. Tocando con la izquierda. Para Andrés. Retraso sobre Félix. Bien las palmas. Félix mete por la derecha. Toca de cabeza ahí. Un jugador del Barcelona. Por dos veces. Entrada fuerte. Entrada fuerte de Roberto Contreras. Hay que cazarlo. Falta. Va a sacar el propio Coque Contreras. Que metió un pase sensacional por el centro. Una gran oportunidad para el equipo canario. Va a sacar Julio. Las palmas incomplejos. Las palmas tuteando al Barcelona. Ahí está Julio. Va a tocar con la pierna derecha. Mete un balón arriba. Salta Andrés. Rechazó a Migueli. El balón para Chinea. No llegó. No llegó. Perdió. A pie de Calderé. Además cometió falta. No está centrado Chinea. No está centrado. Y esto viene sucediendo desde hace rato. Germán confía en él. Germán confía en él. Y le mantiene en la formación. Ha sacado Julio Alberto para Morataya. Morataya en corto para Ben Schuster. En posición ahora de Líbero. Manda hacia el centro del campo. Para José María Calderé. Calderé entrega por la derecha para Migueli. Migueli mete para Lineker. Metió el pie. Metió el pie a la pelota y al tobillo. Maillé. Y falta en la posición teórica del medio volante izquierdo de la Unión Deportiva Las Palmas. Juego detenido. Se queja el inglés. Se lamenta con el árbitro. Sánchez Arminio. Ha llamado la atención verbalmente a Maillé. Que no pierde de vista al número 10 de la selección inglesa y del FC Barcelona. Ahí está Ben Schuster levantando la cabeza. Para poner el balón donde pone el ojo. Se entra. Abandona Manolo. Y bloca con seguridad. Primeros aplausos para el canterrero Daruca que saca muy fuerte. Va a cortar Migueli. Corta Migueli. Ahí va Ginea. Mete de cabeza. Para Narciso. Empocón a Narciso. Y falta. Se juega duro. Se pelea firme. A la altura de la línea media del Barcelona. Está falta favorable a la Unión Deportiva Las Palmas. Cuatro minutos y medio. Se saca en corto para Saavedra. Va a meter Saavedra hacia la izquierda. Mantiene la pelota. Busca un compañero desmarcado. Entrega para Javier. Javier ha hecho un recorte. Metió el pie Víctor y fuera de banda. Comercial Sid. Telas para tapicería desde 550 pesetas. Además una gran variedad de visillos y telas para cortinas. Se saca para Saavedra. Saavedra para Javier. Javier para Félix. Félix atrás para Mayer. Mayer horizontal hacia Julio. Hombre de cierre ahora. La defensa canaria por la derecha para Chinea. Vamos a ver qué hace. Ha regateado un contrario. Va a jugar. Ha cogido la costumbre de jugar para atrás. Lo hizo para Mayer. Mayer por la izquierda para Javier. Javier hacia Saavedra. Hay que jugar para arriba. Los goles se marcan en la otra puerta. Meten profundidad por la izquierda. Para Andrés. Fuera de juego. San Valentín. El top-less elegante de Las Palmas. Doctor Miguel Rosas 37. Pascual. La cosa empieza bien. Perfectamente. Podríamos tener un gol. Pero vamos. Sin dudar de ninguna manera. Y en Las Palmas todavía no ha habido ningún ataque. El Barcelona. Está muy precavido el Barcelona. Le tiene respeto el equipo canario. Chinea cogiendo una pelota. Se va arriba. Levanta la cabeza. Va a entregar por la derecha. Lo hace para Coque Contreras. Saliendo desde la media punta. Combina por el centro con Félix. Que juega de mediocampista. Félix mete por la derecha. Para Contreras. Que está de extremo derecho. Ha avisado la pelota. Ha salido un regate. Se viene hacia el centro. Mete un pase en profundidad para Alexis. Tocó Miguel. Y estaba fuera de juego Alexis. Que todavía no ha tenido oportunidad de tocar ninguna pelota. Ha atacado ya el portero. Para Cristóbal. Cristóbal en corto para Víctor. Tiene un pasillo por la derecha. Hay que tapar ahí. Sigue Víctor. Se mete en campo de la Unión Deportiva. Las Palmas se va un poco hacia el centro. Sigue entrando. Continúa. Le sale al quite. Mayer metió el pie temerosamente. Pero la pelota fue para Javier. Que desconfesiona sobre Saavedra. Está jugando bien Las Palmas. Se equivocó Saavedra. Le entregó a Calderé. Calderé para Schuster. Schuster en el centro del campo. Cambia el sentido del juego. Para Julio Alberto. Julio Alberto se mete en perpendicular. Mándase al centro para Roberto. Corta Javier de cabeza hacia su portero Manolo. Que saca rápidamente por la izquierda para Saavedra. Saavedra al centro del campo para Coque Contreras. Levanta la cabeza. Levanta un lanzamiento muy largo en profundidad. A las manos de su bizarreta. Saca por la izquierda para Julio Alberto. Ahí está Julio Alberto entregando más a la izquierda para Roberto. Mandándose al centro del campo. Ahí está subiendo Urbano. Sigue Urbano. Mantiene la pelota. Hace un lanzamiento. Atención que hay peligro para Lineker. Para con el pecho. Busca posición de disparo. Deja para Víctor. Víctor entrega para Schuster. Schuster manda en profundidad. Corta Javier. Se aproximó el Barcelona con cinco hombres. En el centro del campo. Coque Alentín la pelota. Atención que puede haber peligro. Tira Alexis hacia adelante. Atención entrega por la derecha para Narciso. Ya se cerró el Barcelona. Narciso aproxima el área. Busca la posibilidad de Contreras. Recibe Contreras. Se prestará para tirar. Tira en profundidad para Narciso. Fuera de juego. Estaba en fuera de juego. Cuando las palmas ataca. Qué bien lo hace. Está saliendo Urbano. Entregando por la izquierda para Calderé. De tú a tú el partido. Calderé manda al centro del campo para Lineker. Este para Schuster que viene de cara. Manda en profundidad demasiado largo. El balón se va a perder por la línea de fondo. Saque de puerta para el equipo Canario. Ron Blanco Areucas. De nuestra tierra. Nuestro Ron. Ron Blanco Areucas. El Ron de la juventud. Sacó de puerta a las palmas. El balón en poder de Julio. En posición de libero. Ahí está Julio manteniendo la pelota. Va a entregar por la izquierda para Javier. Viene las palmas hasta ahora. Javier en corto para Contreras. Ahí está Contreras. Arrancando desde atrás. En punta está Narciso por el centro. Por la derecha. Escuchen los aplausos. Para Félix. El público jaleando el equipo. Ahí está Félix. Mandado desde el centro del campo. Para Saavedra. Saavedra tira atrás. Para Mayer. La palma no quiere perder la pelota. La está manteniendo. Está haciendo un partido bastante técnico. Ahí está Javier. Metiendo al hueco para Saavedra. Ahí está recibiendo Saavedra. Entrega para Alexis. Atención. Deja para Contreras. Cortó. Cortó Julio Alberto. Y entregó a Calderé. Calderé avanzando. Adelantando el balón para Urbano. Entrando en la posición de extremo izquierdo. Corre mucho campo. Está en la posición del extremo yache. Un recorto para Félix. Va a centrar. Centra. Demasiado pasado. Atención. Deja pasar también Mayer. Muy bien. Y controla pelota Javier. Que pretende que salga fuera de fútbol. Por la línea de fondo. Y lo consiguió. Canario. Defiende la riqueza canadera industrial de tu isla. Consume los productos lácteos. Sandra. Leche, yogur, cuajada, batidos. Todos con leche fresca de nuestra isla. Saca Manolo por la derecha para Félix. Actuando como medio campista. Los marcajes no son muy rígidos. Se juega el fútbol. Palón largo de Félix por la derecha. Corre Andrés. Corre también Narciso. Ventaja para Morataya. Que entrega atrás. Almeta su viserreta. Sacando por la derecha. Para Cristóbal. El lateral derecho. El número dos. Hacia el centro del campo. Para Víctor. También por la derecha. Todavía mitad del campo del Barcelona. Ahí está Víctor. Metiendo un balón arriba. Buscando al Inequer. Ahí está Mayer. Impecable. De cabeza enviando fuera de banda. Ya no tiene que llevar dinero consigo. Utilice la tarjeta Canaria. La tarjeta Canaria es un servicio más de la caja insular de ahorros de Canaria. Contreras en el centro del campo. Balón por el centro para Andrés. Andrés pisa la pelota. La va a perder. La recuperó desde el suelo. Desde el suelo la perdió. La recuperó Contreras. Contreras. Vamos a ver qué hace. Va a meter por la derecha. Deja para Chinea. Chinea hacia Zamedra. Zamedra se mete por la izquierda. Está a la altura de la media. Busca un pasillo para penetrar. Pasa por la izquierda para Alexis. Recibe Alexis. Ha hecho un recorte. Va a centrar. Centra Alexis. Cortó la defensa. Balón para Ben Schuster. Se cierra el Barcelona con nueve hombres. Con nueve hombres. Sobre solamente Lieke Necker arriba. Le tiene miedo el Barcelona a las palmas. Lieke Necker. Por la derecha para Cristóbal. Cristóbal para Ben Schuster al que marca Félix. Este de nuevo para Cristóbal. A la altura de la línea media Canaria. Va a centrar. Manda por el centro. Para Calderé. Calderé deja pasar la pelota. Para Urbano que tira de lejos fuera. A la derecha de Manolo. Trina con gas. No lo pienses más. Ha sacado Manolo por la izquierda. Para Javier. Javier en corto. Para Saavedra. Saavedra. También para Javier. Mejor juego de la Unión Deportiva Las Palmas. El Barcelona con cinco hombres en el centro del campo. Y cuatro atrás. Mete el balón para Contrea. Contrea deja para Andrés. No se entendieron los dos. Se cortó Cristóbal. Cristóbal para Víctor. Víctor entrando por la derecha. Ha engañado a Javier. Se va hacia el centro. Mete el pie. Saavedra le quita limpiamente la pelota. La pista para jugar con él. Está conazo perfecto. Para Javier. Javier al primer toque para Contreras. Jugando mejor las palmas. Al centro del campo para Alexis. Está haciendo maravillas las palmas. Saavedra. La pelota llegó para Chinea. Chinea por la derecha. Va a centrar. Se mantiene con el esférico. Mete en profundidad. Para Chinea. Chinea para Alexis. Alexis para Chinea por la derecha. Muy bien para Andrés. Andrés entra. A las manos del portero. Qué jugada. Está haciendo encaje de bolillos. La audiencia deportiva las palmas. Por un largo cuidado con Lineker. Hizo falta Lineker. Se la señalaron. En línea. En línea. Y Sánchez Arminio. Qué bien está jugando el equipo canario. Sereno. Técnico. Valiente. Ahí está Saavedra. Saliendo hacia el centro del campo. Manteniendo la pelota. No falta nada más que la guinda del gol. Ahí. Chinea. Chinea. Aquella oportunidad. Juega Chinea. Ahí manteniendo la pelota. Retrasa sobre Julio. Julio recibe perfectamente colocado. Entregando el horizontal para Mayer. Las palmas no quiere perder la posesión de la pelota. Para Saavedra. Completamente recuperado. Levanta la cabeza. Se cierra. Para el Barcelona con todos. El balón llegó para Alexis. Alexis para Contreras. Contreras. Tiangula para Félix. Félix mete en profundidad para Chinea. Toca de cabeza para el centro. Y va a cortar Miguel. Miguel. Miguel para la cabeza de Lineker. Este para Roberto. Le quitó la pelota a Andrés. Andrés se le llama para la izquierda. Debe meter. Atención que va a tirar. Tiro. ¡Tiro! ¡El balón la dio el marguero! ¡Tocó su bizarreta a córner! ¡Tocó su bizarreta a córner! ¡Qué cañonazo de Andrés! Primer córner del partido. Está jugando perfectamente el equipo canario. El Barcelona se cierra con 10 hombres en su parcela. Solo Lineker se mantiene en el centro del campo. Se sacó el balón para Ben Chuter. Para Contreras que se entra. Atención a la cabeza de Julio. Tocó de cabeza un defensor. Se la lleva Julio Alberto. Pega un patadón. La pelota se queda colocada ahí a la línea frontal del área. Va Julio. Toca de cabeza hacia arriba. Fuera de juego de Narciso. Fuera de juego de Narciso. Hay que tener en cuenta estas circunstancias. En Las Palmas mejor en Guagua. Y Las Palmas Pascual estupenda hasta ahora. Sensacional. Solo falta una cosa. Segundo. Está jugando al fuera de juego el Barcelona. La inteligencia de Contreras va a producir, a mi parecer, un gol dando un pase de esos. Rebasando esa línea imaginaria del fuera de juego para que un jugador canario pueda hacer el ataque limpio y claro hacia la puerta. Ya verás que sucede por lo menos alguna vez así. Es la táctica habitual del Barcelona. Jugar al fuera de juego. Ha picado dos veces Narciso. Vamos a ver. Juega Morataya en el centro del campo. Entregando para Víctor el capitán catalán. Entregando atrás para Roberto. Roberto adobiado por la presencia de Andrés, que está muy bien. Entregando por la derecha para Migueli. Migueli para Cristóbal. Cristóbal por la derecha. Calderé en posición de extremo. Recibe en solitario. Sale Julio. Va a centrar. Senda. Atención. Caipé Ligro. Cabeceó perfectamente. Gineá. El balón para Cristóbal. Cristóbal para Víctor. Víctor Senda. Fuera de juego. Fuera de juego. Lineker que ha cabeceado por encima del larguero. Yo no sé cómo quedará esto, pero desde luego la Unión Deportiva Las Palmas está dando la talla de un buen equipo de primera división. Va al restaurante La Cascada. Tomás Miller, 46. Un menú distinto cada día por solo 550 pesetas. Compruebe nuestra calidad y magnífico servicio. Se sacó para Javier. Javier para Luiso Saavedra. Saavedra para Félix en el centro del campo. Félix va a entregar por la derecha para Coque Contrera. Recibió lanzamiento largo al hueco. Va a cortar Morataya. Corta Morataya. Hay que abrigar. Hay que apoyar esas cortes para que no se produzcan esos pasiones en el centro del campo. Ben Chuster lanzó para Lineker. Está solo. Tiene que esperar a que llegue gente. Llegó Calderés. Calderés apoyado por Cristóbal. Cristóbal está a la altura de la línea media. El equipo canadio pasa por el centro para Ben Chuster. Está solo. Pasa por la izquierda para Julio Alberto. Presiona ahora el Barcelona con seis hombres en la línea frontal del área. Va a centrar Julio Alberto. Cabecea Lineker por encima del larguero. Cuidado con estos ataques. Está jugando un fútbol de acordeón el Barcelona. Se cierra con todos. Ataca con todos. Ahora lo demostró. Pero el cabezazo de Lineker se fue por encima del larguero. Va a sacar el meta Manolo. Buen partido el que estamos presenciando. 15 minutos 0-0 en el marcador. Está sacando Manolo. Dos oportunidades del equipo canario. Ninguna del Barcelona. Una de Chinea en el minuto 2. Y otro gran cañonazo de Andrés en el minuto 12. Ahí está Félix. Mandando por arriba para Chinea. A la altura de la línea media para Alexis. Alexis para Félix. Está metiendo un lío en las palmas. Le quitaron la pelota en falta a Félix. En la posición teórica del medio volante izquierdo del FC Barcelona. Y se ha señalado. Vamos a ver quién saca. Andrés como posición de delantero centro. Arropado por Contreras. El balón. Ya hay movimiento para Saavedra. Se equivocó en el lanzamiento. Y el balón se fue directamente fuera. Para las necesidades y exigencias de los conductores de hoy. Con la nueva gama F+. Bolaños Firestone. Ha sacado balón para Cristóbal. Cristóbal para Miguel. Y Miguel es para Morataya. Morataya se va sobre el centro del campo. Mete un balón a la izquierda. Para Urbano. Urbano. Ha combinado ahí. ¿Con quién? Había combinado con Julio Alberto. Alternándose. Ahí está Urbano. Mandando al centro del campo. Para Lineker. Se ha venido un poco atrás. Ha pasado con dificultades a Schuster. Schuster en corto. Para Miguel. Miguel ya en campo de la Unión Deportiva Las Palmas. Ahí va la oleada azulgrana. Mete en profundidad para Calderé. Posición de extremo. Se dispone a centrar. Tiene delante de la Julio. Se prepara para meter la izquierda. Mete la derecha Julio. Y fuera de banda. Comercial Sip. Telas para tapicería desde 550 pesetas. Además una gran variedad de visillos y telas para cortinas. Transmite Radio Cadena por su emisora de Las Palmas. Partido Unión Deportiva Las Palmas. Fútbol Club Barcelona. 16 minutos y medio. 0-0 en el marcador. Va a sacar Félix. Saca Félix. Va a cortar Schuster en campo de Las Palmas. Pecho de Calderé para Schuster. Le quitó la pelota a Javier. Javier para contra el lanzamiento. Y fuera de juego de Andrés. Levantó el línea. La bandera. Muy dudosa esta señalización. Con bastante retraso. Con bastante retraso. La táctica del fuera de juego estaba situada ahora en estos momentos. A un metro de la línea divisoria de los dos terrenos. Hay que meter balones largos. Está jugando Morataya. Sacando el fuera de juego para Víctor. Víctor por la izquierda para Julio Alberto. Pone la moto en marcha. Se marcha hacia adelante. Entrega en corto para Víctor. Vita del campo de Las Palmas. Mete en profundidad para Julio Alberto. Se va a la posición de extremo. Marcado por Chinea. Le regateó. Lo dejó sentado. Centro con la izquierda. Tensión. Peligro. Y no llegó milagrosamente Roberto. El pase de Julio Alberto. Después de dejar sentado. Ah, cogiendo papas a Chinea. Lea a punto estuvo de ser rematado en el segundo palo por Roberto. Ha sacado Manolo en corto para Saavedra. Saavedra en el centro del campo para Julio. Ahí está Julio haciendo un gran partido atrás. Entregando para Chinea. Chinea recibe a la altura de la línea media hacia el centro del campo. Para Malle. Malle en horizontal. Hace pressing el Barcelona para Saavedra. Hay que abrir huecos. Saavedra para Javier. Javier tiene que jugar para atrás. Cuidado que hay peligro. Le asediaban dos hombres. Y envió desde lejos al meta Manolo. Que se ha puesto una visera roja porque el sol le pega de cara. Ahí está Julio. Mandando largo por la izquierda. Se va a ir fuera el balón. Se fue. San Valentín. El top less elegante de Las Palmas. Doctor Miguel Rosas. 37. Está jugando Miguel y en corto para Schuster. Schuster en medio campo propio. Al medio campo de Las Palmas. Lineker para con las manos. Sí señor. Hay que aprender a parar mejor. La pelota. Quiso hacerlo con los burlos. Pero metió también las manos para que no se le fuera el balón. Y hubo falta. Hubo falta. Lineker protesta. Y Sánchez Arminio le amonesta verbalmente. Por algo menos que eso le sacaron esta mañana. Pepe Juan. Una tarjeta. Metió. Metió. Metió Javier un balón en profundidad. Para Narciso. Le entró Cristóbal. El público pedía falta. Pero el árbitro ha decretado saque de puerta. Lo hace el portero de su bizarreta para Schuster. Schuster para su bizarreta. Y este por la derecha para Cristóbal. Recibe a la altura de la línea media. Ahí está la oleada azulgrana. Ahora está atacando con más gente. Para Víctor. Víctor mete para Cristóbal. Ha tocado. Atención que puede haber peligro. Para Calderé. Calderé en la proximidad de la línea frontal de la área. Mete por la izquierda. Por detrás. Para Urbano. Y fuera de juego de Urbano. Fuera de juego de Urbano. Estamos viendo un partido electrizante. Un partido buenísimo. No es mejor este Barcelona de hoy. A esta unión deportiva Las Palmas de hoy. Ha atacado Julio en horizontal para Mayer. Funcionando bien el equipo Canario. En corto para Saavedra. Saavedra. Hacia la izquierda. Tiene una gran defensa el Barcelona. Ahí está jugando en línea. Como jugaba Las Palmas con Sinibaldi. Ahí está Morataya. Toca de cabeza a Andrés. Le cubre bien. Julio Alberto y con la izquierda. Envía desde lejos a su bizarreta. Saca con las manos. Hacia Cristóbal. El lateral derecho del Barcelona. Hacia centro del campo para Ben Schuster. Que organiza el juego desde atrás. En pases largos. Ahora entrega un corto para Roberto. Roberto todavía en propio campo. Manda para Las Palmas. Para el campo de Las Palmas. Para Urbano. Urbano en posición de delantero. Centro. Arranca. Ha metido el pie a la vela. Le ha quitado limpiamente la pelota. Y el árbitro señala falsa contra el equipo Canario. Fue correctísimo. El quite. El quite de Saavedra. Falta en perpendicular. Al centro de la portería de Manolo. A la altura de la línea media. Atención que el alemán pretende tirar desde ahí a puerta. 20 minutos. No se ha movido el marcador. La barrera de Las Palmas no se forma. Ahí una barrera de dos hombres. Desde ahí había que formar barrera. El alemán va a tirar a puerta. Atención al dato. Las palmas atrás. Hay una barrera de cuatro hombres. Atención. Ahí va el alemán. Tira. La pelota se estrella en la barrera. El balón para Miguel. Y Migueli bombea. Fuera de juego de cuatro o cinco hombres. Pero como se van hacia su campo. El balón se pierde por la línea de fondo. Marcó Butragueño. El segundo gol para el Madrid. Gana el Madrid en Cádiz. 0-2. Ha sacado Manolo. Manolo para Javier. Javier para Alexis. Alexis hacia Saavedra. Saavedra al centro del campo para Félix. Ahí está Félix avanzando. Va a meter hacia Andrés. Ha cortado Schuster. Cortó también Félix. En falta desde el suelo. Falta en la mitad del campo. Estró muy fuerte. Alexis a Calderé y Schuster. Ron Miel Guanche de nuestra tierra. Nuestro Ron Miel Guanche. 21 minutos. 21 minutos de partido. Avanza el Barcelona. Se está creciendo el Barcelona. Las Palmas ha bajado un poco. Falta ahora por obstrucción de Cristóbal. Las Palmas ha bajado un poco. Y el Barcelona ha ido subiendo el tono de su juego. Esto es indudable. Y se está aproximando con más peligrosidad al marco de Manolo. Atención. Falta en la posición teórica del interior derecho del equipo azulgrana. Va a sacar Ben Schuster. 3, 4 hombres dentro del área del equipo azulgrana. Las Palmas se cierra. Se amontona sobre el punto de penalti. Se cuenta distancia por parte de Sánchez y Arminio. Indica la mini barrera integrada por Alexis. Y Javier que se haga hacia atrás. Ahí va el alemán. Centrando, buscando una cabeza. Es la de Julio la que corta. El balón vuelve a Schuster. Para con el pecho. Ha retrasado para Cristóbal. Cristóbal en la mitad del campo. Todo el Barcelona en campo de unión deportiva. Las Palmas lanzamiento por la izquierda. Para con el pecho. Chinea ha hecho malabares bonitos, preciosos. Entregando por la izquierda. Para Javier. Qué bonita la jugada de Chinea. Balón para Alexis. Alexis para Félix. Félix avanza. Mete el balón para Contreras. Contreras sobre la vez para Félix. Baja al suelo el capitán. Mete un balón largo por la izquierda. Muy bueno. Atención que entra Narciso. Entra también Alexis. Va a regatear. Regatea. Se mete dentro del artaconazo para Narciso. Tiene fuente al área. Va a centrar. Se entra. Rechaza la defensa. Va para Alexis. Alexis mete el hueso. Atención a Narciso. A sus pies. Su bizarreta. Y se hizo con el balón. Jugaba interesante el ataque de la Unión Deportiva Las Palas. Ben Schuster arriba para Lineker. Lineker toca para Víctor. Taconazo para sí mismo. Cambia el sentido. El gol a la izquierda para Urbano. Urbano deja pasar para Julio Alberto. Julio Alberto centrando. Ventaja toda para Manolo. Entrega por la izquierda para Javier. Vamos a recuperar el mando del partido. Balón para Saavedra. Pero no se ha descompuesto ni mucho menos. Ha tomado un poco respiro el equipo canario. Ahí está Saavedra para Félix en el centro del campo. Buen partido del capitán. Mete un balón al hueco para Andrés. Andrés recibe. Toca para Narciso. Narciso para Chinea. Chinea regatea al borde del área. Se sale hacia atrás. Atención. Tira la pelota. Manda para Narciso. Se quedó frenado. Y cortó Morataya. Morataya para Víctor. Víctor tirando del Barcelona hacia el centro del campo. Va a pasar a la derecha para Ben Schuster. Recibe Schuster. Todavía en campo del Barcelona. Le metió el pie. Javier le quitó la pelota. Se va Andrés. Atención. Marcado por Schuster. Force que han los dos. Sigue Andrés. Debe buscar el apoyo. Ha hecho un recorte. Va a entregar a Javier. No tarda en centrar. Tardó mucho y perdió la pelota. Se durmió Andrés. Se durmió Andrés. Había que centrar rápido. Contraataca al Barcelona. Ahí está Víctor centrando. Va a cortar Julio. Cortó Julio. Perfecto. El balón llega a Víctor a la altura de la media Canaria. Va a tirar desde lejos. Busca la pared. Cortó Mayer. Infrancable la defensa canaria. Tocó Saavedra para Félix. Félix avanzando sobre medio campo. Entrega por la izquierda para Andrés. Qué pena desagúa Andrés. Al pecho de Contrera. Baja el balón al suelo. Por la derecha está desmarcado un hombre. Es China. No llegó la pelota. Resbala. Urbano se cae y se la lleva a China. Quiere a jugar la pelota por el centro del campo. Ha regateado. Muy bien para Félix. Félix hace un lanzamiento por la derecha. Sale bien Narciso. Ventaja para Julio Alberto que cabecea para su portero. Qué bonito el partido. 24 minutos. Las Palmas 0. Barcelona 0. Luego Urbano. Hacia el centro del campo para Lineker. Lineker horizontal por la derecha para Cristóbal. Mitad del campo del Unido Deportivo. Las Palmas por la banda. Se dispone a centrar delante del Javier. Trata de regatearle. Avanza Cristóbal. Se aproxima al área. Mete en profundidad. Fuera de juego. Fuera de juego de Lineker. Y paró Manolo. Se invalidó la jugada. Sacó el propio Manolo. Hacia Saavedra. Controlando muy bien a Lineker. Muy peligroso arriba. Sigue Saavedra con el balón. Mete hacia la izquierda. Para Andrés. Recibe a Andrés con el pecho. Se va por la izquierda. Ha hecho un recorte muy bueno. Sigue con el balón. Debe meter rápido. Tardó de nuevo. Mete para Contreras. Cortó milagrosamente. Monataya. Dejó el balón para Miguel. Y entraba Contreras. Qué bueno el servicio de Andrés. Ahí está Cristóbal. Entregando por la derecha para Víctor. Víctor para Schuster. Como lateral derecho. Atrás a la defensa para Miguel. Y Miguel para su portero. Desde luego las almas. No se acomplejan. Ante el fútbol club Barcelona. Ni mucho menos. Corta Félix hacia atrás. El saque del portero. Y ahí está Julio. Perfecto como libero. Demarcación que no ocupaba desde hace muchísimo tiempo. Ahí está Javier. Metiendo la pierna izquierda. Arriba para Narciso. Quizás el más desdibujado del equipo. Y ahora mismo ha fallado la recepción de la pelota. Que queda para Miguel. El público le anima. Que no se desmoralice. El balón para Morataya. Morataya para Julio Alberto. Julio Alberto a la mitad del campo del Barcelona. Por la izquierda. Muy pegado a la banda. Siempre Urbano. Taponando ahí. Chinea. Balón para Lineker. Cortó Mayer. El balón para Contreras. Se mete en campo contra la tensión. Que puede haber peligro. Manda para Alexis. Demasiado largo. Alexis toca. Sin embargo. Para Narciso. Repalón. Narciso llegó ante Víctor. Vamos. Qué mala suerte. Espero que no se desmoralice Narciso. Porque era una pelota muy buena para él. Le han salido dos cosas mal. Y esto puede hacer Mella. 26 minutos. Se mantiene el empate a cero. Ben Schuster. Ben Schuster. Morataya. Morataya hacia Julio Alberto. En posición de medio volante izquierdo. Se va hacia arriba. Antiene la pelota. Sigue subiendo. Mete largo para Calderé. En presencia de Chinea. Ha combinado con Julio Alberto. Mete hacia la izquierda. Cortó. Muy bien. Julio se apoyó. Feliz se apoyó a un Julio. Manda hacia arriba. Cortó Ben Schuster como lateral izquierdo. Dejó para Julio Alberto. Julio Alberto para el alemán. El alemán para Calderé. Calderé atrás. Centro del campo para Víctor. Víctor se da la pelota. Se la quita Andrés. Andrés toca para Alexis. Alexis mete en profundidad para Narciso. Salió el cruce. Muy bien. Morataya que hacía de libro. Y se lleva la pelota. Mandando a la mitad del campo. Al pecho de Víctor. Toca a la primera por la izquierda para Urbano. Ahí está Urbano. Por ahí un pasillo. Se mete. Está frente al área. Va a centrar con la zurda. Regatea. Le quitó la pelota limpiamente Julio. Qué bonito el 15 de Julio. Y espera que venga su portero. Y se hace con el balón. Perfectamente funcionando. Sobre todo por líneas. Y por colocación en el campo. La unión deportiva Las Palmas. Balón para Contreras. Arrancando posición de interior izquierdo. Cruza la línea divisoria. Levanta la cabeza. Mira. A ver a quién pasa. Mantiene la pelota. Sigue con el balón. Ah. Lo ha perdido. Lo ha perdido. Se lo ha llevado Urbano. Se va por la izquierda. Ahí está Urbano. Todavía a la altura del medio campo. Pasa más a la izquierda para Calderé. Constituido en extremo izquierdo. Se dispone a aproximarse al área. Mete para Víctor. Víctor está todavía fuera del área. Ha centrado. Atención. Peligro. Sale Marolo. Descilla la pelota. Y la controla Saavedra. Porque estaba allí Lineker. Una jugada ciertamente peligrosa. Para Alexis. En la mitad del campo. Ahí va el contrataque de Las Palmas. Alexis se entrega para Félix. Félix se mete en perpendicular al centro. Al campo contrario. Pasa por la izquierda para Javier. Completamente solo. Baja la pelota a suelo. Posición de extremo. Se aproxima al área. Ha hecho un recorte. Atención. Puede perder la pelota. Se la llevó a centrar. Perdió la pelota. Y la envió fuera de banda. Dice que tocó el balón. Incrito Balitaca. El equipo canario. La central lechera del cabildo de Gran Canaria. Elabora cada día con leche recién ordeñada. Los riquísimos productos. Sandra. Leche, yogur, postres. Está sacando Javier en estos instantes. Atención. Javier. Toca a Narciso. No hay nadie por el otro lado. Robó una pelota. Y Narciso. El árbitro indica que elevó excesivamente el pie. Juego peligroso y falta. No hubiera valido una posterior jugada. Parabén Schuster. Y el Madrid sigue marcando goles en la tacita. Ha marcado tres. Allí marcó las palmas cuatro. Cadizero. Real Madrid tres. Este último gol de Gallego. No se han movido otros marcadores en primera división. Ahí está Julio Alberto mandando arriba, cortando Julio y enviando fuera de banda a la altura de la línea media Canaria. Ya son muchas las personas que compran sin dinero gracias a la tarjeta Canaria en más de 3.000 establecimientos en toda la provincia. La tarjeta Canaria es un servicio más de la caja insular de ahorros de Canaria. Se pone el balón en movimiento. Urbano con él. A la altura de la línea media. Manda para Roberto. Roberto en posición de delantero centro. Tira desde lejos a la pelota. En Julio sale Manolo hacia la izquierda. Y el pide el córner. Entregando en corto para Javier. Javier se está trabajando a fondo para Contreras. Contreras para Félix. Qué buen partido. Este ha sido el capitán por la derecha para Chinea. Ahí estaba escondido el tinerfeño. Avanza por la derecha. Sigue posición de interior. Toca muy bien para Alexis. Alexis detrás para Félix. Félix al primer toque para Saavedra. La palma no quiere perder la pelota. Atención a Saavedra. Mete por la izquierda para Javier. Javier solo por la izquierda. Se dispone a centrar. Va a centrar. Manda atrás para Contreras. Le salió muy fuerte. Contreras roba en el área. Vamos a ver. Negatea. Antiene la pelota. Centra. Segundo para el rojo. El portero. Loco Subizarreta. Las palmas hace las cosas. Continuo. Cortando Malle. Balón para Chinea. Chinea en medio campo. Entrega por encima. Un contrario para Narciso. Narciso otra vez para Chinea. Chinea para Narciso. Narciso para Chinea. Mal. La pelota para Morataya. Morataya. Saavedra empuja. Y falta. Falta en el centro del campo del Barcelona. Media hora de partido. ¿De qué partido, señoras y señores? 0-0 en el marcador. Ha sacado Roberto para Schuster. Schuster por la derecha para Cristóbal. Cristóbal se va al ataque. Posición de extremo. Se dispone a centrar. Centra. Atención. Alinecker. Pasa el balón. Pasa, pasa, pasa. Y se va a perder por la línea de fondo. No. No dejó que se perdiera Chinea. Sacando el pabón hacia la altura de la línea media para Feli. Le dan el tacón. Sigue el balón en juego. El partido muy nivelado. Manda arriba muy fuerte. Toca Andrés de cabeza. No le apoya nadie. Empujón. A Andrés. Y creo que el árbitro habrá señalado falta. El balón se fue fuera de banda. Vamos a ver qué ordena el colegiado Sánchez Arminio. E indica saque de banda. Y se gana las protestas del público. Y además que saque el Barcelona. Primer error gordo de Sánchez Arminio. Fue falta sobre Andrés. E incluso creo que el mismo fuera de banda. También impulsó en última instancia un jugador del Barcelona. Ahí está subiendo Cristóbal. Mitad del campo. Se desmarca Migueli. Recibe Tarzán Migueli. Mete en profundidad demasiado largo. Ahí corre Calderé para impedir que el balón salga. No. Se perdió por la línea del fondo cerca del banderín de córner. Reina con gas. No digas que no lo sabes. Está jugando la Unión Deportiva Las Palmas frente a un gran Barcelona. Le está plantando cara. Si el equipo le planta cara a otros conjuntos de inferior vitola como este Pascual. Ahí te quiero ver Morena. Desde luego contra otros rivales menos potentes la Unión Deportiva llevaría ya más goles ahora. Lo que sucede ya hemos visto en otros partidos. Segundo que la Unión Deportiva cuando le han apropiado la marca a un gol se ha descompuesto por cualquier razón. Nos hemos venido abajo. Si se mantiene así es posible que al Barcelona se le pueda ganar incluso hoy. Porque se está haciendo méritos para ella. Desde luego la pelota hay que decirlo está en el tejado. Por lo hecho en el terreno de juego cualquier equipo es capaz de la victoria. Ahí está Félix mandando un balón largo por la derecha para Narciso. Recibe en posición de extremo. Trata de regatear a su par. Lo ha conseguido. Sigue Narciso. Mantiene la pelota. Se desmarca por la derecha con tres. Meta el hueco para Andrés. Atención que el servicio fue menos. Bueno mete el pie a Migueli. Y segundo córner que cede la defensa del Barcelona. Qué buen balón. Qué buen balón de Narciso para Andrés. Las Palmas buscando el gol. Puede llegar. Minuto 32. 0-0. Va a sacar Contreras. Sube Saavedra. Llega también Julio al intento de remate. Se cierra el Barcelona atrás. Saca Contreras. Mete el pie a Schuster. Y el balón se va fuera de banda a la altura del pozo del FC Barcelona. En Las Palmas. Mejor en Guagua. Va a sacar Olivier Chinea. A la altura del área media del Barcelona. Hacia el fondo. Allá va Andrés con Schuster. Mete el pie a Schuster. Balón para atrás. Corta Félix en campo contrario hacia Contreras. Hace Malabares. En un esfuerzo tremendo. El balón va para Félix. Félix va a meter por la derecha para Andrés. Posición correcta Andrés. Mete al fondo para Félix. Para... Perdón. Narciso. Plantillazo y falta. Falta al borde del área por el lateral. Más cerca de la delimitación del área por el terreno de juego que es por el final de este. Atención que es una falta peligrosa. Suben las torres amarillas. Al remate está Sabedra dentro del área. Llega Julio. También se incorpora Mayer. Atrás cubren a Lineker, Javier y Félix. Atención que suenan aplausos. Un minuto 33 y 33 segundos. A ver si es histórico este minuto. Ahí va Contreras. Bombea a las manos del portero. A las manos del portero. Demasiado cerrado. Va a sacar su bizarreza. Pierna izquierda. Mitad del campo. Allá va Lineker. Corta de cabeza Javier. Manda el balón arriba. De cabeza también Morataya. De cabeza Julio Alberto Parabén. Schuster. El hombre más destacado del Barcelona. Y envía a su portero. Le tiene miedo el Barcelona a las palmas. No se descuida lo más mínimo. Está sudando la camiseta. No se ha venido a pasear al estadio insular. Ahí está jugando. Miguel y por la derecha. Al centro del campo. Hacia Cristóbal. Cristóbal en diagonal. Hacia el centro del campo. Cursando este. Mete la izquierda. Mete un pase en profundidad. Deja pasar Lineker. No va a llegar. Y saque de puerta para la unión deportiva Las Palmas. Disfrute de la vida. En el paseo de las canteras. En el número 68. En el restaurante Girasoles. Le ofrece su magnífica terraza. Y sus incomparables cocina. Nacional e internacional. Ha marcado. El cuarto gol. El cuarto gol. El Cádiz. En la tacita de plata. Cádiz 0. Real Madrid 4. Atención que se escapa Lineker. Tira. Y pegó. En la red por fuera. Se escapó Lineker. Y el Barcelona ha creado la situación de agobio. Porque estaba batido Manolo. Tiró con la izquierda. Y aquí ha podido marcar el Barcelona. En este gran tiro de Lineker. En el minuto 35. Escapó el inglés. Y a punto de marcar. Juega Javier. No hay grandes oportunidades de gol. Se corseguea mucho. Se trabaja. Ha destajo en el centro del campo. Andrés recibiendo de Félix. Para Julio. Julio por la derecha. Para Mayé. Eleva para Chinea. Chinea baja el balón al suelo. Va a entregar atrás para Mayé. Mayé regata limpiamente a Calderé. Combina con Félix. Félix le quedó corto el pase. Se lleva la pelota a Víctor. Se lo arrebata. Pero empujando a Alexis. Y falta. No está muy inspirado Alexis. Quizás haga falta una mayor contribución ahí de su juego. Son precisamente Alexis y Chinea. Con un juego con intermitencias. Los que quizás ofrezcan un menor índice de rendimiento. Pero dentro de un tono bastante aceptable. Calderé. Posición de interior derecha. Atención. Que se aproxima al área. Busca penetrar. Mete para Cristóbal. Fuera de juego. Se coló Cristóbal por detrás. Hace la defensa muy bien situada de Las Palmas. Y forzó el fuera de juego. Minuto 36. Minuto 36 de la primera mitad. Las Palmas. Cero. Barcelona 0. En un partido muy disputado. Balón por la derecha. Para Chinea. Saliendo desde el lateral. Avanzando sobre mitad del campo. Vamos a ver qué hace. Mete un pase. Mal. Y corta Julio Alberto. Julio Alberto hacia el centro del campo. Para Víctor. Víctor delante de él. Tiene a Saavedra. Saavedra le quiso la pelota. Va para Alexis. Alexis está con aso para sí mismo. Se cae. Viene Félix. Placa. Y falta. Falta clarísima. Primero la hubo. Sobre Alexis. Efectivamente el árbitro aplicó un poco la de la ventaja. Porque veía que intervenía Félix. Félix había cometido falta posterior. Pero entonces señaló la primera. Balón de Julio. Para Saavedra. Saavedra para Félix. Está funcionando bien la defensa canaria. Félix por la derecha. Mal. Hacia Chinea. Desvió sin embargo. Urbano fuera de banda. A la altura de la línea. Medular del equipo catalán. Para Andrés. De Chinea. Recibe Chinea. Le apoya Félix. Félix se lleva por encima. Aunque no lo consiguió. Cabeceó dos veces. Urbano. El balón para Félix. Vete a la izquierda. Manda arriba. Atención que entra bien. Narciso va a bajar la pelota al suelo frente al área. La pisa. Metió el pie. Julio Alberto. Que está muy bien. Enviando fuera de banda. Prácticamente le está marcando la vida a Narciso. Va a sacar de banda Chinea. Vaca Chinea rápidamente. Hacia Alexis. Ha cabeceado indefensor. El balón para Schuster. Se lo quita Chinea. Chinea para Contrea. Contrea para Saavedra. Saavedra para Andrés. Al 13 mete. Va a tirar. Tira pasado. Pasado. No hay nadie. La pelota se sale fuera junto al banderín de córner. El centro pasado Andrés. Y encuentra un rematador solo. Es un gol inapelable. Saque de banda para el Barcelona. Saque de puerta para el Barcelona. Con las nuevas cubiertas Firestone F+. Diseñadas por computadoras. Ofrece las prestaciones en todo tipo de terreno. Bolaños Firestone Pérez del Toro 63. Y Diego Vega Sarmiento 24 en Las Palmas. Y Hernán Cortés 57. Puerto del Rosario. Fuerte Ventura. Se juega en el centro del campo. Víctor por la derecha. Para Cristóbal. Está subiendo mucho la posición de extremo. Se dispone a centrar. Entra por detrás del marco de Manolo. Saque de puerta para la Unión Deportiva Las Palmas. Aprovecha las ventajas de las nuevas instalaciones de Comercial Cid en Playa del Inglés. Más comodidad. Más amplitud. Y más variedad. Gran partido el que estamos presenciando como apertura de campeonato. En el estadio Insurar. 0-0 en el marcador. A 7 minutos. A 6 minutos y medio. De la primera parte. De la conclusión. Del descanso. Aquí se está trabajando destajo. Se ha empezado fuerte. Porque fuerte era el rival. Julio metiendo un balón largo. Buscando a Narciso. Atención que pudo pasar. Se va para la área. Se mete. Se mete. Se mete. Atención que cae el culo. Y el árbitro dice que nada. Que nada. Que nada. Que nada. Atención que roba Contreras para arriba. Atención que roba Contreras para centrar. Y se dio córre. Le han quitado un penalti a Las Palmas. Le han quitado un penalti a Las Palmas. Fue derribado Narciso. Caen los retos al campo. Narciso iba por delante. Metieron el pie a su bote y le derribaron. Fue penalti. Fue penalti. Fue penalti. Se lo tragó Sánchez Arminio. Muy bien situado. Atención al saque de esquina. Esto ocurrió en el minuto 39. Va a sacar Contreras. Saca Contreras. Atención. ¡Gol! 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 ¡Gol de junio! ¡Marcó a Las Palmas! Minuto 29. Cabezazo impecable de junio. Viniendo desde atrás. Al saque de esquina. Matemático de Contreras. Fulminó de cabeza. El primer gol del partido. Unión Deportiva a Las Palmas. Uno. Sin penalti. Barcelona cero. Un golazo tremendo de julio. Las Palmas por delante en el marcador. Las Palmas ganando al Barcelona. Un gol de antología. Problemas en la portería de Manolo. Caen las bengalas. Hay humo que dificulta la visión al portero. Atención que esto es peligroso. Hay que cuidar esta circunstancia. Y además son aficionados canarios. No inconscientemente. Sino para celebrar este acto. Pero pueden perjudicar al equipo isleño. El árbitro debe parar el partido. Esas bengalas perjudican al portero. Que se ha tenido que marchar de la portería. Sánchez Arminio no quiere saber nada. Avanza. Tiene a por la derecha con mucha fuerza. Se le fue el balón. El público protesta. En aquel sector. Porque indica que el balón no había rebasado. Los límites del campo. 1-0. Gana Las Palmas. A la salida de un córner. El tercero. Julio culminó. A su bizarreza de impecable testarazo. Al palo derecho de la portería catalana. Atención que ha pasado ahí. El saque de banda. Es para el equipo canario. O falta. Vamos a ver. Saque de banda. No tiene prisa. Chinea. Saca Chinea hacia Narciso. Narciso. Vamos a ver qué hace. Se va para el área. Regatea. Atención. Hay una nube. Va a centrar. Centra. Y fuerza. El cuarto córner. Barcelona. Atención pues. El estadio es un clamor. El estadio se viene abajo. Se sacó un corto para Contreras. Contreras se va para el área. Va a centrar. Centra. Atención. Julio saltó encima de un contrario. Y falta. Falta. Efectivamente. Julio saltó. Prácticamente montó a la pela. Sobre Morataya. Y el árbitro ha señalado la infracción. No señaló el penalti. Se produjo córner y se hizo justicia. El córner se transformó en gol por mediación de Julio. Minuto 42. Unión Deportiva Las Palmas. Uno. Barcelona. Cero. San Valentín. El top less elegante de Las Palmas. Doctor Miguel Rosas. Treinta y siete. El Barcelona por detrás en el marcador. El público jaleando a su equipo. David contra Goliat. Ahí está Morataya mandando arriba. Toca a Mal. Calderé. Roba. Roba. Ahí el balón. Fue del Barcelona. Javier se revuelve desde el suelo. Calderé. Calderé para Ben Chuster. Por la derecha se desmarca Cristóbal. Hacia él va la pelota. La baja al suelo. Llega Andrés. Va a regatearle. Busca posición de centro. Mete en profundidad para Calderé. Calderé en la proximidad del área. Adelante del tío Javier. Manda para Cristóbal. Se mete dentro del área. Pisa la pelota. La pisa de nuevo. Va a centrar. Se entra peligro. Y corta Mayer de cabeza. Balón a la altura de la media. Viene Calderé. Retrasa el centro del campo para Miguel. El Barcelona quiere buscarle para Andrés. Contreras hace con la pelota. Avanza sobre el campo contrario. Por la izquierda de los hombres. Manda para la izquierda. Ahí está Andrés. Recibe posición correcta. Se va para el área. Va a centrar. Se entra. Y a punto de marcar Molataya. Detuvo el portero y no llegó la pelota Contreras. Está descontrolado el Barcelona. El Barça no sabe encajar un gol ante un equipo como Las Palmas. Le tiene miedo al equipo Canario. Le tiene miedo al estadio Insular. Está perdiendo el Barça por 1 a 0. Cuando estamos aproximándonos al descanso. Metió un balón Urbano. Lineker para Urbano. Cortó. Cortó ahí un jugador de Las Palmas. 43 minutos y medio. Gana el equipo Canario por un gol a 0. Merecidamente juega Juter. Manda arriba Urbano. Está solo por la izquierda. Atención frente al área. Se dispone a centrar. Se entra. Toca en la cabeza de Julio López. El balón para Víctor. Víctor en las proximidades del área. Regatea. Toca para Lineker. Se va. Se va. Se mete. Se mete. Se tira desde el suelo. Y para Manolo. Se cayó Lineker cuando estaba solo a la altura del punto de penalti. Qué gran partido, señores. El que estamos presenciando. Balón para Chinea. Como lateral derecho. Caminando el gobero. Entrega en corto para Manolo. Hay que matar tiempo porque el descanso se aproxima. Y hay que reponer energía. Las Palmas por delante en el marcador. Cartahoro. El amarillo de Areuca. Nuestro ron. De Julio para Chinea. Chinea saliendo hacia el centro del campo. Entrega atrás. Para Mallé. Mallé en corto. Para Saavedra. Saavedra se va a ir arriba. No tiene prisa. Ahora Las Palmas. No quiere riesgos antes del descanso. Triangulando la pelota. Félix para Chinea. Chinea atrás para Mallé. Y Mallé entrega a su portero que espera la recepción del balón a la altura del punto de penalti. Quedan solamente 15 segundos para que se cumpla el tiempo reglamentario. Los primeros 45 minutos. Y está ganando merecidamente. Yo diría que brillantemente. La Unión Deportiva Las Palmas al Fútbol Club Barcelona. Por un gol a cero. Saca Manolo. Muy fuerte. Vamos a buscar la última oportunidad. Pasa la pelota. De portero a portero. De un bote solo y a las manos de sube. Saca con la pierna izquierda. Allá va. Allá va. La defensa canaria. Balón largo atrás. Para el meta Manolo. No hay problema. No problem. Como dicen los ingleses. Y final. 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 Con cristo de aliento para el equipo canario. Que gana por un gol a cero. Al Fútbol Club Barcelona. En el descanso. Vamos a ver si algún. Si tenemos alguna entrevista. Y te permite la entrada. A Juan Almeida. Para que pueda realizar alguna entrevista. Parece ser que no se va a pasar. ¿Qué pasa Juan? Los jugadores se retiran. Y nosotros. Vamos a la banda. Que van a todos. Y eso en fútbol es básico. Ahí pone la palabra. Y empezó el segundo tiempo. Deportividad como siempre en el señor Casa. Sacó el Barcelona. Balón por la izquierda. Para Urbano. Urbano retrasando sobre Julio Alberto. 45 minutos de infarto. Las palmas puede ganar este partido. Dos puntos de oro. Juega Moratalla. Entrega en corto y en horizontal. A Migueli. Tarzán Migueli. Menos Tarzán. Ya casi una chita. Manda en profundidad por la derecha. Para Calderé. La garra feliz. Y falta. Cuando se metía Calderé. La posición del extremo derecho. Del equipo azulgrana. Frente al ángulo superior izquierdo. El área castigo. Falta peligrosa. Para el marco del todavía. Y esperemos que por mucho tiempo. Embatido Manolo. Va a sacar. Están cayendo bengalas. En el área del FC Barcelona. Ahora molestan a Urruti. Atención a la falta. Vemos a Víctor y Schuster. Preparados para sacar. Cuatro hombres dentro del área. Esperando fuera a Calderé. Que es un hombre que recoge muy bien los rechazos. Y empalma duro de lejos. Y además dirigido. No ha podido lucirse. En el estadio insular hoy. Ahí va Víctor. Amaga. Va a sacar Schuster. Saca Schuster. Atención. Peligro. Ha cabeceado. Roberto. Y el balón se fue a la izquierda de Manolo. Con algún sustillo. En el graderío del estadio insular. Yogur Sandra. Único yogur elaborado cada día en Gran Canaria. Con leche fresca de nuestra isla. Tome Yogur Sandra. Sandra transmite radiocadena por su emisora de las palmas. Está sacando Manolo. Balón parado. Pierna derecha. Mita del campo. Ha cortado defectuosamente Roberto. El balón puede llegar a Schuster. Más adelantado. Mete en profundidad para Calderé. Atención. Mete por la derecha para Lineker. Tira. Desvió. Desvió. Manolo. Mallea córner. El tiro tremendo del inglés. El tiro tremendo del inglés. Y primer córner del Barcelona en todo el partido. Ahí se metió muy bien Mallea Taponar. Porque la pelota le venía a huevo al británico. Va a sacar Ben Schuster. Adelanta posiciones al FC Barcelona. En busca de la igualada. Ahí está Ben Schuster. La pelota para el área. Cabecea Miguel. Mete el puño Manolo. Atención. Cabezazo de Carrasco. Y para donde Manolo. Se tira de nuevo sobre el marco corto. Saavedra. Y el balón se pierde. Fuera de banda. Amigos míos. Ahora hubo un auténtico rebotallo dentro del área. Y los problemas para Manolo fueron serios. Pero al final se estiró. Tiro de cerca. Desvió con la izquierda. Y evitó el gol que parecía que se cantaba. Avanza el Barcelona. Pelea Alexis. Le quita la pelota. A Urbano combina con Contreras. Saliendo la palma. Palón largo para Narciso. Mete el pie a Migueli. La pelota. La pelota para Andrés. Cuando Narciso derribó a Migueli. Ha marcado el Osasuna sobre el Murcia. Gol de Goykoechea. Osasuna 1. Murcia 0. Atención. Balón largo de las palmas. Sale. Fuera del área. ¡Ay! Que a punto estuvo Andrés de coger el rechace del portero. Fuera del área. Balón al centro del campo para Víctor. Víctor en campo de la Unión Deportiva las palmas. Aprieta el acelerador del Barcelona. El balón por la izquierda para Urbano. Le apoya Julio Alberto. Se aproxima al área. Mete dentro del área. Deja pasar después de que le hicieran falta a Saavedra. Y el balón se pierde por la derecha del marco de Manolo. Vaya. Vaya de compras sin dinero. Utilice la tarjeta Canaria con más de 3.000 establecimientos a su disposición. La tarjeta Canaria es un servicio más de la caja insular de ahorros de Canarias. Finalizó el partido Cádiz-Real Madrid. Cádiz 0. Real Madrid 4. Sacando Manolo de puerta. Pierna derecha. Balón más allá de la mitad del campo. Ahí está Narciso. Toca de cabeza hacia atrás. Julio Alberto. Balón para Morataya. Morataya para Ben Schuster. De cabeza para Miguel. Y Miguel por la derecha. Para Cristóbal. Cristóbal saliendo hacia el centro del campo. Pretende hacer presa en las palmas del balón. Llega a la línea media para Víctor. Víctor manda hacia arriba. En globo. Salta Pérez. Desplazamiento. La pelota se apodera de ella. Alexis. Alexis para Pérez. Pérez para Contreras. Dificultoso. Contreras desvía hacia la izquierda. En corto para Alexis. Alexis mete un balón largo para Narciso. Narciso recibe en posición de extremo. Atención que hay pocos efectivos. Mantiene la pelota. Ha hecho un recate. Dos. Se va para el fondo. Va a centrar. Atención que peligro. Centra. Centra. Corto. Cortó Julio Alberto. El balón para Cristóbal que manda a mitad del campo para Lineker. Lineker ha hecho un recorte. Perdió la pelota. Ahí está. Guinea mandado hacia adelante por la izquierda. Bien para Narciso. Narciso se escapa de nuevo. Atención. Pisa la pelota. Engaña. Busca el apoyo de Andrés. Trata de hacer malabares. Y perdió el balón. Lo recuperó. Entregó desde el suelo atrás para Guinea. Gran esfuerzo. Guinea se aproxima al área. Mete para Contreras. Contreras. Andrés. Andrés mantiene la pelota. Atención que se va a meter. Toca para Alexis. Alexi para Andrés. No pudo meterse cuando deportaba la defensa. Y cogió por los pelos un defensor el balón. Sale el contragolpe el Barcelona. Lineker le entró fuerte a Mayer. Y el árbitro señala falta ya al campo de la Unión Deportiva Las Palmas. Esto está bueno. Trina con gas. Me va. Me va. Gana Las Palmas al Barcelona. Minuto 4-5 del segundo tiempo por un gol a cero. Calder en la proximidad del área. Atención. Se prepara para tirar. Atención que va a tirar. Tira. Atención que le dio un jugador de Las Palmas. Y entró la pelota. Entró la pelota. Que iba afuera. Debió Mayer. El tiro de Lineker. Y el balón se coló. El balón se coló. Increíblemente. El tiro de Calderet. Desde fuera. Fue desviado por Mayer. A propia puerta cuando iba afuera. Empató el Barcelona. En un golpe de auténtica fortuna. No podemos decir otra cosa. No podemos culpar a Mayer. No podemos culpar a Manolo. Lo cierto es que el Barcelona se encontró con esta fortuna. Que desde luego no merecía. Y ha empatado el partido. Que mala fortuna cuando el partido estaba tan bien controlado por la Unión Deportiva Las Palmas. Hay que buscar un nuevo gol. Todo en tablas ahora. Como al principio. Después de haber luchado tanto y de estar por encima del Barcelona. Que pena. Repito. Porque si el Barcelona hubiera marcado su gol. Muy bien. Pero el tiro de Calderet iba afuera. Atención que avanza el equipo azulgrana. Está jugando Lineker. Le derriba a Félix. Cuidado que podemos perder los estribos. Y le ha sacado tarjeta. Le ha sacado tarjeta el árbitro. Creo que por ese derribo no es merecedora la acción de tarjeta. Acaso una amonestación. Es la primera tarjeta del partido. Que está en estos momentos empatado cuando acaba de iniciarse el segundo tiempo. Repito. En un gol de auténtica fortuna del Barcelona. Va a sacar Ben Schuster. No se merecía esta suerte. Repito. Porque la pelota iba afuera. Si Maillé la deja. Se pierde. Se saca. Atención. Toca de cabeza. Julio. Y fuerza al Barcelona. El segundo córner a su favor en este segundo tiempo. En Las Palmas. Mejor en Guagua. Va a sacar. De esquina. Ben Schuster. Ahí está en la misma esquina. El público anima a su equipo. El estadio está de bote en bote. Se entra el primer palo por la izquierda. Ha cabeceado Julio. Dice que dio la pelota en Migueli. Pero el árbitro señala de nuevo. Saque de esquina. Tres. Ha votado el Barcelona. En el corto espacio de siete minutos que llevamos desde segundo tiempo. No sacó ninguno en toda la primera mitad. Félix cerrando. Va a sacar Ben Schuster. Vamos a ver si Dan Félix dio en la cabeza de Félix. Y saque de banda. Saque de banda frente al lateral. Frente al lateral derecho del área de castigo canario. Puede cundir un poco la desmoralización de los jugadores sildeños como consecuencia de este mazazo. De un gol en propia puerta de Maillet. Qué mala fortuna porque Maillet está haciendo un gran partido. Como ha hecho también una gran pretemporada. Ahí está sacando Julio Alberto. Balón para el área. Toca de cabeza a Saavedra hacia atrás peligrosamente. Pero detuvo Manolo. Detuvo Manolo. Un servicio hacia atrás de Saavedra. Hubiera estado bueno que hubiera marcado en propia puerta. Ha sacado Manolo muy fuerte. Falla Migueli en la recepción. Y el balón se va fuera de banda a la altura de media media. El balón salió hacia atrás. Lo que permite que Las Palmas se desahogue un poco. Porque el Barcelona después del gol se había quedado en campo canario. Un menú distinto cada día por solo 550 pesetas en Girasoles. En playa de las canteras 68 en La Cacaba. Tomás Miller 46. Roba un balón Contreras. Va para Saavedra. Saavedra en el centro del campo para Félix. Muy congestionado aquel sector. Balón largo. Va en el chico. Y se levanta una bandera señalando fuera de juego. De forma incorrecta también. El público se está enfadando con el árbitro. Y sobre todo con este auxiliar que acaba de señalar este fuera de juego. El Barcelona ha ido más. Las Palmas parece ser que ha acusado el golpe. Hay una combinación entre Calderet y Víctor. Ha cortado ahí Saavedra. Saavedra hacia Julio. Julio en corto para Félix. Félix atrás para Saavedra. Hace pressing arriba al Barcelona. Cuidado que hay problemas. Empujón a Saavedra y falta. Falta Saavedra que no se ha resentido. Que no se ha resentido de su lesión. Falta en el lateral izquierdo de la Unión Deportiva Las Palmas. Con las nuevas cubiertas Firestone F Plus. Diseñadas por computadoras. Ofrece las máximas prestaciones en todo tipo de terreno. Bolaños Firestone Pérez del Toro 63. Y Diego Vega Sarmiento 24. En Las Palmas. Y Hernán Cortés 57. Puerto del Rosario Fuerteventura. Tiro de Julio Alberto. Uy. Desde fuera del área con efecto salió lamiendo el larguero. Zaragoza 1. Lumbreras. Real Sociedad 0. La cual. Que mala fortuna. Desde nuevo. Aquí puede suceder lo que hablábamos antes. Vamos a ver si Las Palmas tiene espíritu suficiente. Seguridad en sí mismo. Para no dejarse desboronar con este gol injusto y extraño que ha encajado. Va a sacar de puerta Manolo. Estamos en el minuto 9 y medio del segundo tiempo. Empate 1 en el marcador. Saca Manolo por la derecha. Ventaja para quien para Urbano va a dejar salir fuera efectivamente a la altura del medio campo. Comercial SIDE. Telas para tapicería desde 550 pesetas. Además. Una gran variedad de visillos y telas para cortinas. Se juega a la altura del área media canaria. Toca ahí. Urbano. Ha metido el pie izquierdo Julio. El autor del gol amarillo. Manda arriba. Toca con tres. También Morataya. Viene Félix de detrás. Tiene la pelota. En su pón. Y pasadón hacia el centro del campo. Se calienta Félix. Tiene que tener cuidado porque ya tiene una tarjeta y le puede costar la expulsión. Y ha hecho un gran partido Félix. Que ande con cuidado. No pierda los estribos. Porque sería perder a un jugador importante en el campo. Y Las Palmas no está para hacer concesiones. Ya hizo una muy seria al Barcelona. Atención que va a sacar Julio. El autor del gol canario. Los dos goles marcados por jugadores sildeños. Va a meter el balón arriba. Lo mete buscando la cabeza de Contreras. Toca un contrario. Cristóbal. Le va a un balón para Víctor. Aleja. Hacia el centro del campo. Allá va Mayer. Tocó de cabeza al Ine. Que era el balón para Julio. Julio manda arriba. Salió la defensa. Cabezazo hacia atrás de Cristóbal. Para el meta. Sumi Zarreta. Que saca en corto sobre Morataya. Morataya en el centro de la defensa. El solitario. Manda hacia el centro del campo. Está mejor ahora al Barcelona. Balón para Schuster. Pero tampoco nada del otro mundo. Para Calderé. Ahí está Javier quitando la pelota. De tacón. El alemán Andrés. Andrés para Narciso. Narciso para Javier. Javier para Veli. Veli para Contreras en el centro del campo. Lanzamiento por Cudia para Narciso. Salió correcto. Se lleva la pelota. Tira mal, 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 mal. Pero qué hace muchachos. Pero qué regalo. Estaba solo. Desde la línea frontal del área. Le dio una manera tan extraña al balón. Pensaba que el portero estaría fuera. Pero hay que mirar. Hay que mirar qué ocasión ha perdido Narciso en esta colada. Impresionante. Atención. Las palmas siguen en ataque. Balón de nuevo al fondo. Atención. Ahora gana Morataya. Narciso y entrega a su portero. Ha tenido Narciso la gran ocasión de adelantar de nuevo al equipo Canario. No se pueden hacer concesiones. Repito al Barcelona. Que pueden machacar aunque sea con fortuna. Como sucediera con el gol del empate. Narciso ha tenido una ocasión de oro. Como la tuvo inicialmente. Chinea a dos minutos de empezado el encuentro. Ahí está jugando. Caminando Ben Schuster. El Barcelona se da. Por satisfecho con el empate. Frente a la Unión Deportiva Las Palmas. En este estadio que tanto le impone. Ahí está metiendo Julio Alberto en profundidad. Atención. Que puede haber peligro. La pelota se la lleva con las manos. Cuando la sacaba Julio. Urbano y el árbitro señaló la falta. Ha tenido un par de errores. Bastante censurable. Sobre todo el penalti. Sánchez Arminio. Cuidado sacó con las manos Manolo. La pelota llega sin embargo a su destino. A Saavedra. Atención que a punto se la tuvo. Se la pudo quitar Lineker. Llegó a Mayer. Mayer manda hacia el centro del campo. No alcanzó ahí Alexis. Juega el Barcelona por mediación de Schuster y fuerza. Saque de banda Alexis. San Valentín. San Valentín. El top less elegante de las palmas. Doctor Miguel Rosas 37. Se ha producido fuera de juego. que se va a sacar por parte de Julio para Manolo. Las palmas ha remitido un poco. Verdaderamente acusó el mazazo del gol en propia puerta. Y ha tenido para desnivelar de nuevo la contienda la gran oportunidad de Narciso. Que terminó por resolver la jugada de una manera tonta. Absurda. Impropia de un jugador inteligente como el es. Atención que las palmas están en ataque. Mete en profundidad a Alexis para Andrés. Y estaba en fuera de juego. Efectivamente ahora sí. La táctica del fuera de juego sigue presente en las acciones defensivas del FC Barcelona. Está jugando Ben Schuster. Mandando arriba para Calderet. Que fue el autor del disparo que desvió Mayer a las mallas de Manolo. Balón para Julio. En defensa al centro del campo. Atención a Andrés Peinola. Pero vamos a ver si a Contreras. Paconazo. No le apoya a nadie. Desvío. Desplazamiento a Contreras. Que no está en el gran partido de los encuentros de pretemporada. Pero que es un hombre siempre súper importante. No está hoy el chileno tampoco a gran altura. Pero repito. El rendimiento es aceptable del equipo Canarias. Atención. Se sacó esta espalda en campo contrario. Va el balón para Javier. Por la derecha se mete Iquinea. Allá va el balón demasiado largo. Corta Julio Alberto. Deja de cabeza para Urbano. Urbano regatea a Contreras. Contreras le carga. Pero sigue Urbano. Se mete por la izquierda. Gran tancada. Está a la altura de la media. Regatea a Félix. Se va por el centro. Atención que puede haber peligro. Ha hecho un regate también a Alexis. Va a pasar por la derecha para Calderés. Calderés en la proximidad de Terá. Atención que amaga para tirar. Tira. Da en la cabeza de Julio. Le culmina. Cae al suelo. Fulminado Julio. Va el balón por la derecha. Julio se queda en el suelo. Se centra sobre el marco. Por detrás de este. Hay que atender a Julio. Porque el balonazo ha sido impresionante. Le ha dejado cao. Ha caído al suelo. Conmocionado Julio. Que ha hecho un gran partido atrás. Es una pena. Se queda prácticamente sin aire. Brazos extendidos. Piernas abiertas. Y atención. Que incluso debió salir rápidamente el médico. Ron Blanco Areuca. De nuestra tierra. Nuestro Ron. Ron Blanco Areuca. El Ron de la juventud. El tiro fulminante de Calderés. Fulminado también a Julio. Que está atendido al borde del área. Juego detenido en estos instantes. Siendo atendido por aparición. Yo pienso que estas jugadas son más para médico. Que para más bajista. Indudablemente. Canario. Defiende la riqueza ganadera industrial de tu isla. Consume los productos lácteos andra. Leche, yogur, cuajada, patidos. Todos con leche fresca de nuestra isla. Sigue el juego detenido. Sigue conmocionado Julio. Se tambaleó. Se cayó al suelo. Se quiso levantar por su punto no. Porque veía que había peligro. Sobre el área canaria. Y era necesaria su presencia. Pero ya no pudo más. Y quedó tentido en el suelo. Vamos a ver si se levanta. Está siendo ayudado por Sánchez Arminio. También por aparicio. Está Grogui. El público le aplaude. Vamos a ver qué pasa con Julio. Parece ser que se recupera. Se ha tambaleado un poco. Se ha tambaleado un poco. Pero va a seguir en su puesto. Va a seguir en su puesto. Se duele la cabeza. El balonazo fue tremendo de cerca. Y le cogió desprevenido. Desprevenido para el golpe. Se han encendido los focos del estadio insular. Las palmas en ataque. Y fuera de juego de Narciso. Se señala con retraso. Cuando avanzaba Alexis. Ya no tiene que llevar dinero consigo. Utilice la tarjeta canaria. La tarjeta canaria es un servicio más de la caja insular de ahorros de Canarias. Transmitiendo Radio Cadena Las Palmas. Minuto 16. Empata uno en el marcador. Avanza el Barcelona. Ahí se mete Roberto. Entrega en corto por la derecha para Víctor. Víctor se dispone a centrar. Amaga. Le quita la pelota. Saavedra limpiamente para Alexis. Alexis para Félix. Félix pega un patadón directamente fuera. Porque Julio se vuelve abajo. Julio está Grogui. Julio se ha caído al suelo. Conmocionado. Repito que estas acciones son para médico y no para masajista. Va a salir la camilla. Puede estar conmocionado. Y ahora si entra Don Emilio Tomé. El médico de la Unión Deportiva Las Palmas. Una lástima. Una lástima. Puede haber una conmoción. Puede ser serio. Aunque yo creo que se habrá de recuperar. Una lástima. Porque estamos perdiendo defensas Pascual Aporrillo. Y esto es lo malo. Porque con el Barcelona hay que tener hombres adelante que puedan marcar un gol. Pero indudablemente hace falta la defensa. Julio estaba haciendo con Valle. Que se va a desgracia del gol que ha marcado en propia fuerza. Estaba haciendo un valladar imponente ahí. Acompañados de Félix. Estaba haciendo un jabato también. Vamos a ver si aún con la ausencia de Julio. No sé. No se bien presentada. Ya veo ya preparando a alguien. Sí, es padrón. El jugador que va a debutar con la Unión Deportiva Las Palmas de Las Palmas Atlético. A Julio se lo llevan en camilla. Qué mala fortuna. Dios mío. Qué mala fortuna tiene este equipo. Todo le persigue. Julio se va en camilla. Posiblemente tendrá que ser evacuado rápidamente a una clínica. Para los exámenes neurológicos correspondientes. No cabe duda. Que tendrá que ser sometido a un gran cuidado de atenciones médicas. Incluso posiblemente yo me adelanto. Esto no es lo mío. O con algún escáner. Julio ha sido retirado del campo en camilla. Conmocionado. No sé si habrá pérdida de conocimiento. Pero como quiera que nuestro hombre del centro del campo. Juan Almeida no puede estar dentro. Pues difícilmente nos podemos enterar de este percance. De esta circunstancia. Se ha puesto el balón en movimiento. Julio definitivamente. Se ha tenido que marchar. No sé si habrá entrado. No ha entrado padrón. Todavía se espera un poquito. A ver si se recupera. Sería importante. Ha bajado atrás. Félix. Y la Unión Deportiva Las Palmas. En el minuto 18. Con un hombre menos. Con un hombre menos por conmoción de Julio. Al recibir un tremendo balón. Está jugando con 10. Y está empatando el partido. Un partido que tenía que haber resuelto. Lo tiene ahora muy comprometido. Avanza Ben Schuster. Anda hacia adelante. Corta Chinea. Vamos a ver. Chinea entrega por la izquierda para Alexis. Alexis mantiene la pelota. Entrega más a la izquierda para Narciso. Narciso retrasa sobre Contreras. Parece que Julio se quiere recuperar. Ojalá. Ahí está Contreras. Contreras manda arriba para Andrés. Andrés se vuelve mal hacia atrás. Atención. Problemas para Javier. Efectivamente el balón va para Víctor. Víctor para Cristóbal. Cristóbal en campo de la Unión Deportiva Las Palmas. Estas circunstancias. El gol en propia puerta. Y la lesión de Julio. Dan alas al Barcelona. Que avanza por la derecha. Por medición de Cristóbal. Trata de empujar. Empuja a Javier. Porcejean los dos. Luchan. Cae Cristóbal. Y falta a favor del poderoso. Va a entrar Julio. Entró Julio. Entró Pundonor Julio. El público le ve. El público le aplaude. Madera de la buena. Pundonor sobresaliente. Se tira las manos a la cabeza. A lo mejor está más para el médico que para jugar un partido. Pero la honradez priva. A veces hay que dejar la piel y la vida en una causa. Ahí está Julio en el centro del terreno. Se va a sacar de banda. Se va a sacar la falta como si fuera de banda. Ahí está Ben Schuster. Ocupa su demarcación Julio. 19 minutos. Barrera muy corta. Dice Ben Schuster. Va a contar. No cuenta. Al ojo. A ojo de Bumcubero. Señala Sánchez Arminio. El Barcelona busca la victoria. Saca Ben Schuster. El balón va. Rechaza en la defensa canaria. Atención que viene para Calderés. Anticipa. China. Manda al centro del campo. Ahí está Cristóbal. El Barcelona se va al ataque. Se trata de meter Cristóbal. Se hace un autopase. Ahí está Javier aproximando el balón a Manolo. Ante la internada de Solitario con autopase de Cristóbal. Sacó mal Manolo. A un contrario. Para Morotoya. Está un poco descontrado el equipo canario. Balón para Julio Alberto. Ahora puede llegar lo peor. Se aproxima. Busca la pared. Atención de Pia. Félix de cabeza. Y el balón para Mayer. Allí aleja para Chinea. Tiene que tirar más este hombre del equipo. Pierde la pelota. Que vuelve a dormir Chinea. No está ausente. No está presente. Está más ausente que otra cosa. Agarra Contrera. Se tira más la cabeza. Y falta en el centro del campo. Había que tirar ese balón rápido adelante. Se sacó para Ben Schuster. El Barcelona buscando la victoria. Mete el balón. Corta Javier por el centro. Mándase al centro del campo para Andrés. Andrés en corto para Contrera. Contrera saliendo. Hacia el campo contrario. Va a cruzar la guía divisoria. Mantiene la pelota. Entrega por la derecha. Muy bien para Félix. Vamos a ver si llega. Metió la pierna Julio Alberto. Le faltó un poco de riesgo ahí por parte de Feria. Avanza Julio Alberto. Atención por la izquierda. Se dispone a centrar. Centra efectivamente. Toca de cabeza Julio. Hacia Contrera. Contrera se le va por encima. Con contra de la pelota. La coge Lineker. Se la quita. Se la quita Félix. Va para Víctor. Porque tira afuera. Está un tanto descontrolado el equipo canario en estos momentos. Trina con gas. No lo pienses más. Julio volvió afortunadamente al campo. Y me parece, me da la impresión que totalmente recuperado. Aunque se sigue tirando las manos a la cabeza. El público jalea. Vamos a ver si volvemos a tomar los papeles y nos hacemos con el partido. Las Palmas está ahora acabezando un momento más. Atención como un despiste en la defensa. Atención. ¿Qué hubo? A Narciso se le señala una falta por empujón cuando no hubo absolutamente nada. Atención a Alexis. Alexis a Félix. Félix a Alexis. Alexis para Andrés. Andrés para Alexis. Alexis mal para Andrés. Este balón no se puede entregar ahí. Caballero. Está completamente centrado también Alexis. No está haciendo un buen partido cuando corta Félix. Balón para Alexis. Alexis para Félix. En mitad del campo. Va a pasar en horizontal. Alquinea. Baja el balón al suelo. Vamos a ver qué hace este hombre con la pelota. O sea, pretende jugar. Lo suyo es otro. Mantiene bastante. Entrega mal. A un contrario. No, hombre. No. No, hombre. No. Hay que sentarlo si sigue así. Balón para Lineker. Lineker avanzando. Le quita la pelota a Chinea. El balón para Contreras. Lo suyo no es eso, señor Chinea. Avanza Contreras. Avanza el perpendicular. Sigue. Sigue Contreras. Se aproxima el área. No le sale nadie. Pasa por la izquierda para Alexis. Alexis va a tirar. Tira. Y la pelota lo debió a Turner. Milagrosamente el portero. El tiro de Alexis. En el minuto 22 lo debió justo. Y la pelota se queda más corta. Llega un jugador canario que era Andrés. O también Contreras y fusila. Su bizarreta ha evitado la ventaja nueva de la unión deportiva Las Palmas. Se saca el córner. Atención. Bloca el portero catalán. Ha llegado aquí la posibilidad del nuevo adelantamiento. Balón largo. Corta Valle. Atención a Calderé. Ahí está Chinea. Chinea en corto para Julio. Julio para Chinea. Chinea que se dedique más a trabajar y menos a jugar. Que eso lo hacen otros. Ahí está Saavedra. Saavedra para Andrés. Andrés mete en profundidad para Narciso. Narciso por la izquierda. Para Alexis. Alexis mitad del campo contrario. Retrasa la mitad del campo. Para Saavedra. Gran partido. Gran sacrificio de Saavedra. Va a meter arriba. Atención. Mantiene la pelota. Se arrepiente. Toca en corto para Félix. Félix va a pasar a Chinea. No. Duda. Entrega a Chinea. Y Chinea para atrás. Hacia por la derecha. Para Julio. Julio va a meter al hueco. Va a centrar. Manda el balón en profundidad. Atención. A Saavedra. Toca de cabeza. Y sale el portero. Y llega antes que Narciso. Entregando en corto. Se rehace un poco las palmas. 1-1 en el marcador. Quedan 22 minutos. Descasos para el final. Mucho tiempo todavía. Avanza Calderet. De sus botas. Nació el gol y la caída de Julio. Ahí está Calderet. Mete en profundidad. Para Urbano. Urbano va a centrar a proximidades del área. Atención. Pasa la pelota. Llega Víctor. En la proximidad. Trata de meter. Y corta Alexis. Organiza el juego desde atrás para Contreras. Tiene desde atrás Miguel. Y se lleva la pelota. Propieza con Chinea. Sale Félix. Le agarra. Le agarra. Le quita la camisa. Y delante del área. Tiene que tarjetear a Calderet. Echa un jabato. Efectivamente. Tarjeta para Calderet. Que casi. Casi desnuda Félix. En Las Palmas. Mejor en Guagua. En el Estadio Sular. Las Palmas 1. Barcelona 1. 24 minutos. 21 para el final. Hay que pelear. La pelota en el tejado calienta José. El partido vibrante. No se sabe quién va a ganar. Vamos a ver quién saca Julio. Cada vez más recuperado. Mete la pierna derecha. Hacia la línea frontal del área. Atención. Que pica el balón. Falla la defensa. Falla la defensa por dos veces. Y cortó. Tocó Alexis. Desafortunadamente. Porque el balón se le fue. Fuera por la línea de fondo. Va retorando la cascada. Tomás Miller 46. Un menú distinto cada día. Por solo 550 pesetas. Comprueba nuestra calidad. Y magnífico servicio. 1-1 en el marcador. Están en la sintonía de Radio Cadena. Las Palmas. Sintonía deportiva. Urbano en el centro del campo. Partido muy disputado. Solos. Y no excesivamente cruzado. Fuera. Ha tenido la oportunidad del segundo gol. Le damos. Le estamos haciendo muchas concesiones al Barcelona. Le estamos regalando de momento un punto. Vamos a ver qué pasa. No nos rendimos. El fútbol es un juego de circunstancias. Muchas veces como las que acabamos de relatar. Falta en el centro del campo. Es un pugilato constante. Entre el Barcelona y la Unión Deportiva. Balón para Julio Alberto. Julio Alberto a Ben Schuster. Ben Schuster no ha estado brillante. Toca para Calderé. Corta a Javier. Para Chinea. Chinea deja la pelota de tacón y se la entrega a Calderé. Calderé mete en profundidad. Para Roberto. Roberto para Lineker. Lineker a Calderé. Va a tirar. Corta a Julio. Está fuera de juego. No se señala. No se señala el fuera de juego de Lineker. Se dispone a centrar. Hay peligro. Retrasa sobre Cristóbal. Cristóbal se mete por la derecha. Se hace un autopase. Sale Félix. Atención que hay peligro. Centra. Pecho de Chinea. Muy bien. Hacia Manolo. Qué situación de agudio. Para Contreras. Contreras hacia la mitad de la parcela. Para Saavedra. Saavedra Andrés se viene. Toca para Contreras. Le cuesta salir a las palmas. Ahí está Contreras. Levanta la cabeza. Pasa por la derecha para Narciso. Cómo pelea el equipo Canario. Ahí va Narciso hacia arriba. Narciso para Contreras. A la altura de la media por el centro. Avanza. Atención que se aproxima el área. Va a meter y mete para Andrés. Se señala fuera de juego. Se señala fuera de juego. El árbitro indica que no por parte de línea. Se sacó para Urbano. Urbano para Ben Schuster. Ben Schuster en la mitad del campo. Adelanta el balón. Mete en profundidad para Roberto. Roberto en delantero centro auténtico. Atención que se da la pelota. Le arriba a Cavedra. Y falta a unos 10 metros de la línea frontal del área. En perpendicular al centro del marco de Manolo. 27 minutos. 1-1 en el marcador. Para las necesidades y exigencias de los conductores de hoy. Con la nueva gama. F Plus. Bolaños. Firestone. Quedan todavía 18 minutos. 17 minutos y medio para la conclusión del partido. Empate 1 en el estadio surano. Un encuentro muy emocionante. Y ocasiones de las palmas para haber desnivelado de nuevo el marcador. Como las de Alexis y Andrés en última instancia. También la de Narciso. Atención que se cierran las palmas atrás con todos sus hombres. Se cuenta a distancia. La barrera se va a situar a medio metro de la línea frontal del área. Ahí se incrusta Roberto en ella. Por un lateral. Barrera porque va a tirar el alemán. Situación de peligro para Manolo. Clavado. Tenso. Bajo el marco. Atento. Suena el silbato. Ahí va Robin Schuster. Tira con efecto peligrosamente. Y el balón sale por encima del larguero. Rozándolo materialmente. Saque de puerta para la Unión Deportiva Las Palmas. Angelina Eker. Pide córner. No. Tocó Manolo. La pelota se fue fuera. Comercial Cide. Telas para tapicería desde 550 pesetas. Además una gran variedad de visillos y telas para cortinas. Se va a efectuar un cambio. Se va a marchar. Para Alexis. Y sale José. Está en un momento muy bueno de juego. Minuto 28. Minuto 28 del segundo tiempo. Alexis por José. Primer cambio en la fila de la Unión Deportiva Las Palmas. Y de todo el partido. Ha sacado Manolo. Toca de cabeza ahí. Ben Schuster. El balón para Chinea. Se le queda atrás. Lo ha recuperado. Se va hacia la izquierda. Retraso sobre esa vela. Se le quedó largo el balón. Se lo lleva con dificultades. Pero se lo puede llevar. Se va arriba. Le derriba Ben Schuster. De tarjeta. De tarjeta. De tarjeta. De tarjeta. Que se la gana. Se la gana Ben Schuster. Tarjeta también para el alemán. Segunda tarjeta del partido a los jugadores del Barcelona. El árbitro ha sacado tres. Félix, Calderet y Schuster. En la posición teórica del medio volante. Derecho del Barcelona. Se llevan los caballeros de la Cruz Roja. Aún posible. Aficionado con problemas cardiovasculares. Son las emociones de un partido verdaderamente emocionante. No apto para Carriacos. Va a sacar Chinea la falta. Las palmas al borde del área. Ahí está Chinea. Entregando por la izquierda para Javier. Que ha bajado mucho en el segundo tiempo. Toca en corto para José. José para Javier. Javier se va hacia el área. Va a centrar. Centra. Desvía a Miguel. El balón para quien. Para la defensa. Cortó. No va a llegar José. Está Schuster. Chinea le dio hacia adelante. Dio en Javier. Y había le echado a Schuster por la derecha. De mala suerte auténtico. Centrando atención. Directamente a las manos de Manolo. Que pena un balón rebotado a los futbolíes. De un jugador a otro de las famas para que beneficiera al Barcelona. Que se sitúa de nuevo en un campo de la Unión Deportiva Las Palmas. Ahí está Chinea sin poder rober la pelota. Va para Calderet. Calderet se prepara para tirar. Mete por la derecha para Lineker. Fuera de juego. Ya vio una. Menos mal que vio una. En línea. Que marca la delantera del Barcelona. San Valentín. El top less elegante de Las Palmas. Doctor Miguel Rosas. 37. 30 minutos. Del segundo tiempo. Unión Deportiva Las Palmas. 1. Barcelona. 1. Resultado totalmente inmerecido. Tenía que estar por delante en el marcador. Yo creo que un desfundo sacero. Tenía el resultado justo favorable a la Unión Deportiva Las Palmas. Va Camarolo. Muy fuerte. Al ataque. Vamos a ver. Salta Andrés. Más que el Morataya. El balón para Cristóbal. Que cabecea. Vamos a ver si llega. Contreras llegó ante la pierna de Schuster. Allá corre. Corre Saavedra. Mete el pie. Víctor. Y el balón a la grada. Ron Miel Buenche. De nuestra tierra. Nuestro Ron Miel Buenche. Sacando de banda. Vamos a ver. Vamos a ver quién. Contreras. Contreras. Saavedra. Saavedra es el que saca. Hacia abajo. Ahí es derribado un jugador de la Unión Deportiva Las Palmas. Era José. No se señala nada. Balón para Roberto. Roberto se lleva el esférico. Atención que hay peligro. Oleada del Barcelona. Mete para Lineker. Lineker manda en profundidad. Obstrucción. Y falta de Julio. Falta de Julio y tarjeta. Tarjeta para Julio. Ya sabemos que Julio tiene una contribución de tarjetas importantes a lo largo del año. Y que tiene que pagar no solamente un partido, sino más de uno por estos motivos. Es un hombre atrás que no titubea a la hora de cortar una acción peligrosa. Atención que vamos a ver si se produce un cambio en las pilas del Barcelona. Parece ser que sí. Vamos a ver quién se va. O si se ha ido alguien. Se va a marchar Calderé. Calderé se va a marchar en el minuto 32. 32 del segundo tiempo. Y entra Lobito Carrasco. Entra Carrasco. El Barcelona juega una carta de ataque más que no había jugado al principio. Había sacado solamente un auténtico hombre punta. Carrasco de refresco que es un peligro. Le tiene que coger Javier. Atención a esta falta que no se ha votado todavía. Amaga Víctor. Tira Schuster. Bombeando. Atención. Cabezazo. Cabezazo de Roberto y gol. Cabezazo peinando de Roberto. Y ha conseguido batir. Peinando la pelota a Manolo. 1-2 en el marcador. Completamente inmerecido. Roberto ha cabeceado impecablemente en lo suyo. La falta sacada por Schuster. Ahora si se ponen las cosas muy difíciles. A balón parado. Ha marcado el Barcelona. Y también marcó por mediación de un jugador canario en propia portería. Gana a 13 minutos del final el Barcelona. Y ahora si tiene ya muy puesta arriba el partido de la Unión Deportiva Las Palmas. Porque ahora ya con un gol no gana. Con un gol simplemente empata. Y el equipo canario. El equipo canario desde luego no es el del primer tiempo. Acusó aquel mazazo tremendo del minuto. Desde el minuto 5 cuando Mayer marcó gol a su propio compañero Manolo. Ahora desvió muy bien la trayectoria suavemente del balón. Roberto. Atención. Balón arriba. Ha cortado la defensa en plancha. Balón para Carrasco. Carrasco hacia Víctor. Víctor en conto para Schuster. Hace muchos años que el Barcelona no gana en el Estadio Sular. Balón para Cristóbal. Cristóbal mandando arriba. El Barcelona ha jugado más al ataque en el segundo tiempo. Falta. Falta de Lineker. Que él mismo saca. Sáquele tarjeta señor. Sáquele tarjeta por desplazamiento del balón. De nuevo para la pelota. La para también con las manos. Es la segunda vez que le señalan infracción por la misma falta. Balón para Chinea. A pasitos. Va a meter un balón largo. Manda Andrés. Andrés toca para el ataque. Va a salir su bizarreta. Sale y bloque arriba. En presencia de Narciso que no tenía nada que hacer. Mete un balón largo con las manos por la izquierda. Para Urbano. Urbano se ha llevado cada vez que ha querido. A Chinea pasa por la izquierda para Carrasco. Carrasco centrando al segundo palo. Y va a volcar Manolo. Bloca efectivamente. No se puede inculpar a Manolo de los goles. Balón para José. En mitad del campo. Hace un lanzamiento largo. Para Andrés. Toca con la pierna izquierda. Miguel y el balón se pierde a la altura del medio campo. Fuera de banda. La central de tierra del cabildo de Gran Canaria. Labora cada día con leche recién ordeñada. Los riquísimos productos. Sandra. Leche. Yogur. Postres. Insisto. Y saben que suelo ser objetivo en mis apreciaciones. Indudablemente que me pueda equivocar. Que la Unión Deportiva Las Palmas no merece este resultado. Si un equipo tiene que estar por delante en el marcador. Es el equipo amarillo. Vamos a ver este balón largo. Ha cortado la defensa. Allá va José. La pelota puede llegar a Narciso. Narciso frente al área. Mete en profundidad. Cortó ahí un defensor. Era Víctor. Sala hacia la derecha. Manda hacia medio campo. Corta Sabedra. A la altura de la media el equipo contrario. Es un lanzamiento largo por la derecha. Buscando a Chinea. Vamos a ver si anticipa o no. No llega. Félix toca de cabeza. Roberto le quita la pelota. Se quedó muerta para Schuster. Schuster ha subido en el segundo tiempo. Lanzamiento por la izquierda. Un hombre desmarcado. No le ve. Chinea. Es Urbano. Urbano se aproxima al área. Mete en profundidad. Para Julio Alberto. Julio Alberto se dispone a centrar. De pie un defensor. Atención que medio falla la defensa. Y salva Javier. El balón en el centro del campo. Ahí está. Forcequeando. Contreras con Roberto. El balón hacia arriba. Y corta Félix. Al borde del área. Banda por la izquierda para José. José para la pelota. Puede perder. Regatea. Es objeto de falta. La ley de la ventaja. Pasó para Chinea. Chinea en corto para José. José cruzando la línea divisoria. Mete un balón en profundidad para Narciso. Muy bueno. Por detrás de la defensa. Narciso deba la área. Desplazamiento y falta. Desplazamiento de Víctor. Que Milagro se ha llevado una tarjeta de este campo. Porque siempre se la lleva. Atención a esta falta en el minuto 36. Las Palmas no se rinde. Ahí va Julio arriba. En busca de su segundo gol. No le sacó tarjeta. ¿No, Pacual? No, no. No le sacó. Ahora, para Junio al segundo gol. Yo creo que ahí Contreras tira de la puerta. Porque es un buen sitio para él. Un poco esquinado. Un poco esquinado. Porque está frente al lateral. Aunque muy arriba. Con efecto al segundo palo. Pero es muy difícil sorprender ahí. Si onmeta como su bizarreta. Hay que bombear ese balón. Vamos a ver cuánta peligrosa. Minuto 36 y medio. La barrera está muy cerca. Sánchez Armino le dice a Cristóbal. Y también a Víctor que se retrasen. Está descontando tiempo. Porque parece ser que se pide un cambio en la Unión Deportiva Las Palmas. Un cambio que ha tardado en producirse. Se va a marchar. Kinea. Que parece ser que no se ha dado cuenta. Ahora sí se entera. Estaba cerca del número pero no se había enterado. Kinea en el minuto 37. 37 del segundo tiempo. Y entra Padrón. Jugador que va a debutar en primera división. Atención a esta falta. Saca Contreras. Al marco y bloca. Iba adentro como decía Pacual. Pero ya decía también que sorprender ahí. Con un disparo parabólico a su bizarreta. Es pedir demasiado. Un gol ahí a un portero. Le dejaría como un porterejo. Fuera de banda. Ya son muchas las personas que compran sin dinero. Gracias a la tarjeta Canaria. En más de 3.000 establecimientos en toda la provincia. La tarjeta Canaria es un servicio más de la caja insular de ahorros de Canarias. Se sacó para Roberto el autor del segundo gol. Atrás para el portero su bizarreta que recoge al borde del área. Saca por la derecha. Las Palmas no está tan bien situada en el centro del campo. Vamos a ver qué demarcación ocupó Padrón para marcar al jugador Carrasco. Las Palmas robando un balón en el centro del campo. Ahí está Saavedra. Ya juega menos al ataque el equipo Canario. Balón mortal para José. Rechazó un defensor para Félix. Félix manda a Saavedra. No va a llegar a esa pelota. Efectivamente. Y hace falta. Hace falta sobre Roberto. Hace falta sobre Roberto a la altura de la línea media. Las Palmas, repito, no es el mismo equipo. Sobre todo el primer tiempo. El Barcelona ha jugado mejor en la segunda mitad. Aunque, insisto, las mejores ocasiones las ha tenido. Las ha tenido, aunque esporádicamente, la Unión Deportiva Las Palmas. Juego detenido porque el balón tarda en llegar a su sitio. Trina con gas. No digas que no lo sabes. Estamos en el minuto 38. Y la situación ahora es verdaderamente difícil para la Unión Deportiva Las Palmas. Que ha hecho un gran desgaste. Que hizo un gran primer tiempo. Que no cogió la ventaja que merecía su gran primera mitad. Y que ahora se vende ventaja gracias a la fortuna que ha tenido el Barcelona. Que va a centrar sobre el marco peligrosamente. Atención a la cabeza de Urbano. Y el balón se va fuera de banda. No le ha visto el pelo en todo el partido. Y por ahí ha profundizado mucho el Barcelona. Chinea a Urbano. Ha entrado mucho por la izquierda. Y de ahí que nos haya creado muchos problemas del Barcelona. Sobre todo ha subido mucho al ataque por este lado. No va a haber alguien que taponase ese pasillo. Balón para Saavedra. Las Palmas se está acusando de desgaste. También ha hecho mucho calor aquí esta tarde en el estadio Insular. Mete Javier un balón largo al fondo para Narciso. Se va a la posición de extremo. No lo apoya a nadie. Tiene que subir ahí un interior a apoyarle. Narciso sale con la pelota. Va a centrar, centra. Atención a José. Ha cortado la defensa. Y milagrosamente el balón va a pies catalanes para Schuster. Quedó desconfusionada hacia la izquierda para Urbano. Que hay un gran partido como número 7, mediocampista. Toca Carrasco. Va a cortar Félix. Toca de cabeza también José. El balón se lo lleva Padrón. Se va a meter por la derecha. Pisa la pelota. Se cae. Y el árbitro indica que fue desplazamiento y falta. La posición teórica del medio volante izquierdo del Barcelona. Se saca rápidamente para Contreras. Manda hacia el centro del campo para Saavedra. Saavedra baja la pelota al suelo. La puede perder. No la perdió. Retrasó sobre Padrón. Padrón con el número 2 en campo contrario. Vamos a ver qué hace. Mete un balón mal hacia la izquierda sin mirar. Ha cortado la defensa. Javier se hace con el balón a la altura de media media del Barcelona. Trata de regatear. Víctor le ha quitado la pelota. Juega para sí mismo. Se viene hacia el centro del campo. Sigue Víctor con el esférico. La palma es un poco descontrolado para Roberto. Roberto va a jugar. Está jugando para atrás. Manteniendo la pelota. Está ganando el Barcelona en la ciudad de Las Palmas después de tantos años sin conseguirlo. Vamos a ver todavía. Quedan algunos minutos. 5, 4 y medio para ser más exactos. Las cosas están muy difíciles. El Barcelona ha tenido que sudar tinta. Y desde luego tener mucha fortuna para asarse con la victoria si lo consigue. Está subiendo arriba. Agarró Félix a Urbano y falta frente al lateral derecho del aire de castigo de Manolo. En Las Palmas mejor en Guagua. Pierde Las Palmas por 1-2 en el estadio insular. Verdaderamente, y tengo que ser reiterativo, no se lo merece. Vamos a ver esta falta. Levanta el brazo Julio Alberto. Pide distancia a José. Estamos perdiendo tiempo. Caballero, José tiene que retrasarse. No ha pedido distancia. El Barcelona saca a Julio Alberto. Abandona a Manolo. Y qué mal. Qué mal. Posiblemente el escandal... El escandal... A ver si lo digo. Agilado. Escandilara. El poco, puesto que fue a coger el balón. El balón con las manos y le dieron el pecho y se le escapó. Atlético de Madrid 1. López Uffarte. Sabadel 0. Sabadel 0. Se ha sacado para José. Sube a la altura de media por la derecha. Manda arriba para Narciso. Narciso trata de llevarse la pelota. Como puede. Ha cogido ahí José. José para Contrea. Contrea mete profundiano. No miró ahora. Ventaja para el autor del segundo gol. Roberto que entrega sobre su portero. Disfrute de la vida en el paseo de las canteras. En el número 68. El restaurante Girasoles. Le ofrece su magnífica terraza. Y su incomparable cocina nacional e internacional. Está jugando Ben Schuster. Ya las palmas está bajando la diapasión de su juego. Parece ser que... Ve que no va a poder con el partido. Cuando juega Lobito Carrasco. Interviene Saavedra. Saavedra Andrés. Muy desdibujado el ataque. Canario. Muy desdibujado. Y Schuster desde medio campo envía atrás a su guardameta. Con las nuevas cubiertas. Firestone F+. Diseñadas por computadoras. Ofrece las mismas prestaciones en todo tipo de terreno. Bolaños Firestone. Pérez del Toro 63. Y Diego Vega Sarmiento 24 en las palmas. Y Hernán Cortés 57. Puerto del Rosario. Fuerteventura. Vamos a ver esa pelota. José se le queda atrás. La recupera Mayé. Mayé atrás para Félix. Félix manda hacia arriba. Demasiado largo. El balón sí llega a Contreras. Debe meter un balón en profundidad. Pisó la pelota. Tarda. En punto solamente Andrés. Es poca cosa para tantos defensas del Barcelona. Manda para Narciso. Narciso para Contreras. Contreras mete el hueco para Narciso. Narciso se lleva la pelota. Pasa para Contreras. Contreras se escora. Va a tirar. Tira y para el portero. Qué bonita jugada. Qué bonita combinación. Aunque yo creo que Contreras debió meter esa pelota para Andrés. Que la apoyaba por la izquierda. Había ocasión de tiro. Tiró por bajo. Y detuvo su bizarreta. Hubiera sido un gol tremendo. Y sabe Dios de qué valor. 43 minutos. Dos para el final. Aproveche las ventajas de las nuevas instalaciones de Comercial City en Playa del Inglés. Más comodidad. Más amplitud. Y más variedad. San Valentín. El top less elegante de las palmas. Doctor Miguel Rosas. 37. Balón para Mayer. Queda solamente un minuto y 40 segundos para la conclusión del partido. Pierde las palmas. 1, 2. Y ha tenido ocasiones muy buenas. Balón largo. Para Contreras. Cortó Miguel. El balón para Saavedra. Le dio mal de cabeza hacia Andrés. Y recoge Roberto. Roberto Benchuster en posición de delantero centro. Avanza. Atención que este auto pase empujó ahora. Se interpreta. Construcción y falta sobre el marco de Manolo. En perpendicular al centro del marco de Canario. A unos 7 metros de la línea frontal del área. Carta oro. El amarillo de Areuca. Nuestro ron. La verdad que es una derrota que duele. Es una derrota que es juece. Porque cuando el otro es superior. Obviamente hay que admitir. Esa circunstancia del deporte. Pero no ha sido así. El Barcelona no ha merecido llevarse la victoria del estadio insulario. Está a punto de conseguir. Le tira Lobo Carrasco. Y para Manolo. Se le escapa la pelota. Llega. Llega a Urbano. Que tira por encima del marco. Fuera. Yogur, nasa, batidos, natillas, cuajada y leche pasterizada Sandra. Todo con leche recién ordeñada de las ganaderías de nuestra isla. En más de 3.000 establecimientos de la provincia puede comprar sin dinero con la tarjeta Canaria. De la caja insular de ahorros de Canaria. Queda poco para que finalice el partido. Queda poco para que finalice el partido. Balón largo para Narciso. Corta la defensa. Llega a Cose. Vamos a ver. Está como extremo. Va a centrar. Se aproxima. Corta. Se manda por la derecha para Narciso. Narciso frente al área. Entrando sobre el marco. Por detrás de este. Directamente fuera. Trina con gas. Esto se anima. En Las Palmas mejor en Guagua. Platos nacionales e internacionales en el marco incomparable de las canteras. Restaurante Girasoles. Paseo de las canteras 68. Frente a Peña, La Vieja. Estamos ya al porte de la conclusión del partido. Por mi reloj. Se ha cumplido el tiempo reglamentario. 45 minutos. Las Palmas 1. Barcelona 2. Dos negativos para el equipo canario. Porque de un momento a otro. Sánchez, Arminio. Irregular. Un poco pesado. Va a decretar el final del encuentro. Corta. Padrón. El balón para Contreras. Contreras mete un balón al hueco para Narciso. Vamos a ver si llega esta pelota. Llegó antes. Moratalle entrega atrás a su portero. Se quemó la última oportunidad. Se quemó el último cartucho. Las Palmas, insisto, a punto de perder. Pero prácticamente la ha regalado involuntariamente con fallos, con fallos, con desaciertos. Y con fortuna para el equipo catalán, la victoria. Hay que tener en cuenta que se desvió un balón por Mayer, que se introdujo en el marco. Y que hemos tenido dos o tres ocasiones clarísimas de haber aumentado la cuenta. Haber aumentado ese gol solitario que marcó Julio en el primer mitad. Atención a Lovito Carrasco, que se queda solo este portero. Desvió Manolo. El balón va a entrar y sacó Javier. Sacó Javier, evitando el gol de Víctor. Sacó Javier bajo los palos, evitando el gol de Víctor. Ahora sí pudo llegar el 3 a 1. Contraataca a Las Palmas. Debe meterse ese balón largo para Contreras. Por la derecha abajo se... No lo ha visto Contreras. Ahora parece que sí, pero era tarde porque se cerró la defensa del Barcelona. Sigue Contreras, mantiene la pelota, se va arriba. Perdió la pelota. Se emborrachó de balón en falta de Víctor. La gran ocasión. Salvó Javier. Javier en el minuto 45. Salvó el tercer gol bajo los palos. Se centra sobre el marco directamente. Muy mal por parte de Félix. A las manos de Subi Zarrepa. El Barcelona, repito, a punto de ganar el encuentro. Las Palmas ha abatido el cobre. Las Palmas ha peleado. Las Palmas no se ha complejo frente al Barcelona. Y creo que este resultado no debe desmoralizarle. Por cuanto ha peleado de firme y se le ha hecho cara a un Barcelona. De la forma que se lo ha hecho, se lo puede hacer con mayor razón. A otros equipos de menos empaque. Así pues, yo pienso que la presentación de Las Palmas entre su público es francamente esperanzadora. Porque insisto, insisto, hay un partido francamente interesante. Sobre todo en el primer tiempo. En la segunda mitad ya no jugó tanto porque desde luego lo afectó sensiblemente el gol que consiguió Maillé para el Barcelona al desviar un tiro de Calderé. Descontrolando a Manolo en el minuto 5 de este segundo tiempo. El partido visto para sentencia. Minuto 47 y medio del segundo tiempo. Ya de un momento a otro. Pero Sánchez, Arminio, ahora los árbitros descuentan más. Decretará el final del partido. Ahí está Contrera. Vamos a ver, en el centro del campo. Se le derriba por parte de Urbano. Sacó mal Contrera y entregó un balón a un contrario. Se mete muy largo sobre Manolo. Sable la idea frontal del área y se perdió una posibilidad de aproximarse adelante. Saca Manolo muy fuerte. Vamos a ver si llega Narciso a pelota. Llega efectivamente. Pierde. No le cubre nadie. Se le hizo falta. Y el árbitro va a señalar la posición teórica del medio volante derecho del Barcelona. A punto de perder la garganta. Pero todo nos damos por bueno porque además hemos presenciado un partido muy disputado. Muy emocionante. Vamos a ver la última posibilidad para el equipo canario. Va a sacar Javier. Saca Javier. Atención. Cortó la defensa. Vamos para Contrera. Tira. ¡Fuera! Tiró sobre la marcha como le venía desde la línea frontal del área. Y aquí se quemó el último cartucho. Y la engancha bien. Pero el chileno no ha estado muy afortunado hoy. Hubiera conseguido el empate. No es así. Se echa Moratay al suelo. Posiblemente ha quejado de calambres. Y el árbitro no decreta el final del partido. Para las necesidades y exigencias de los conductores de hoy. Con la nueva gama F-Plus. Bolaños Firestone. Comercial Cid. Telas para tapicería desde 550 pesetas. Además una gran variedad de vicillos y telas para cortinas. Sigue el juego detenido. San Valentín el top less elegante de la espalda. Doctor Miguel Rosas 37. Ron Miel Huenche de nuestra tierra. Nuestro Ron Miel Huenche. Sigue, sigue el partido detenido. Está atendiéndose en el campo al jugador Morataya. La central lechera del cabildo de Gran Canaria elabora cada día. Con leche recién ordeñada a los riquísimos productos. Sandra. Leche, yogur, postres. Ya son muchas las personas que compran sin dinero gracias a la tarjeta Canaria en más de 3.000 establecimientos en toda la provincia. La tarjeta Canaria es un servicio más de la caja insular de ahorros de Canarias. Trina con gas. No digas que no lo sabes. En Las Palmas mejor en Guagua. Disfrute de la vida en el paseo de las canteras. En el número 68 el restaurante Girasoles le ofrece su magnífica terraza y su incomparable cocina nacional e internacional. Se reanuda en estos momentos el juego. Qué pena el disparo de Contreras con la izquierda como le venía. Que pudo haber ido adentro salió muy desviado. Balón en el centro del campo. Y final del encuentro. No, no. Falta de Schuster. Falta de Schuster. Última oportunidad. Balón arriba. Hay que meterlo rápidamente. Creí que el árbitro había señalado el final del partido. Estamos en el minuto 50. Todo el mundo arriba. Se va hasta la defensa. Mayé, Julio, Saavedra, José. Se tira sobre el área. Atención. Salta Mayé. La pelota pasa. Mete el pie. Mete el pie. Saavedra en falta. Y final del partido. Final del partido. Perdió la unión deportiva Las Palmas de forma totalmente inmerecida. El Barcelona pues desde hace muchos años no ganaba en el Estadio Insular. Y hoy lo ha conseguido gracias a la diosa fortuna. Dos a uno pues. Resultado final. Y aquí señoras y señores ponemos punto final a nuestra transmisión. Agradeciéndoles la atención dispensada. Y resaltando, resaltando el aplauso unánime del público a los jugadores de la Unión Deportiva Las Palmas. Cuando se retiran, cuando se retiran a vestuarios. Así pues. El público complacido, satisfecho del gran esfuerzo realizado por la Unión Deportiva Las Palmas. Y consciente que no ha merecido la derrota. Punto final. Gracias por la atención dispensada. Y muy buenas noches.